Este vídeo ha sido posible gracias a la gente que me apoya en Twitch Así que si queréis podéis pasaros por allí, el link está en la descripción Hacemos directos todos los días Normalmente por la tarde y por la noche Así que sois más que bienvenidos y bienvenidas por allí Si queréis pasaros Y nada, os dejo con el vídeo Tenía que tener la ventana cerrada, por si no entran mosquitos Muy bueno a todos Vamos a continuarte, Rabia O sea que no mueres ahí Jugando al GTA con dos ventiladores Ay, Dios, tío Uno tocho en las piernas Y otro pequeñito Tengo aquí de mano Apuntándome a la cara ¿Para dónde hago esto y esto? No sé ¿Puedo juntar estas dos cosas? Bueno, ya lo veré Siendo un gallego, no acostumbrado a estas temperaturas Ya verás lo feliz que soy Ya Es que se jodió, eh Si nunca has... Yo prefiero el frío Yo prefiero el frío Por una gran razón ¿Por qué? El frío lo puedes calentar Sí El calor es más jodido de enfriar La piel no te la puedes quitar Eh... Roleales y Vargas Muy buenas ¿Cómo estáis? Nerea, Liguetas Plus Roinitz Ángel, Pro Vamos, ¿qué tal? ¿Qué os contáis? Pulca Puta vida Un árbol Un árbol con forma de nube Una nube con forma de árbol ¿What? ¿Dónde? Aquí Es que yo no... Hostia, que me mato Uh ¿Qué se va? ¿Qué se va? Joder Sí que corre Ah, pues bienvenida Bueno, no sé dónde Hay dos nubes con formas de árbol Tú, vente para acá Tengo... ¿Por qué? ¿Cuánta vida tienes tú? ¿300? ¿300? Sí Pues tengo un corazón 5 para ti Tengo otra 2 Qué guapo Un árbol con forma de nube Estás haciendo cosas productivas Yo persiguiendo nubes con forma de árbol Agustín, pues ahora el hardmold viene lo chungo Una nube con forma de árbol Tengo unas cajas Que las tengo de otro mundo realmente He conseguido un poquito de cobalto Ah, espera Ah Ahí está Hostia, te he dado los dos Dame una, anda ¿Dónde estás? Tengo que vaciar un poquito el inventario Yo he tenido que vaciar Y aún me queda por vaciar Porque esto lo tengo muy petado de mierda Coño Pues estas pociones aquí Por ejemplo Vale, 320 Nos faltan aún, eh Pero bueno Poquito a poco Lleva bastante bien, Alex Vibana Lleva bastante... Hostia, luna de sangre, tú Puta, qué ofertón Mira el conejo, mira el conejo de aquí Pero el conejo está cabreado, eh Espera Ya está Estamos defendidos Sí, probablemente sí No, no, no Tranquil, tranquil Tenemos la mejor defensa de la historia Una bola Esto está hecho ya Madre mía Las drogas ¿Has visto a Turner? Mira, hasta los fantasmas, ¿sabes? Hasta los fantasmas se carga la bola Yo tengo el talado de cobalto Y no sé qué hacer Pues a por el siguiente mineral Agustín Un momento ¿Qué te comiste los pastelitos? Juan Fílex, ¿cómo estás? A mí que te está gustando la serie ¿Eh? Yo te decía que sí Joder Que por cierto, hoy no he podido grabar Precisamente La defensa impenetrable de Reinicio Has visto el ojo Que es un rrrrrr Tapado ¿Pueden dar algo más? En el hard mode En la luna sangrienta No me acuerdo Yo me repego de opciones A lo mejor sí, eh, pero no recuerdo muy bien. Si me pongo aquí esto, sácate el duendecico este. Mola mil, te mola, chico. Es que está muy guay. Es que no sé por qué, pero los juegos de DS como que tienen algo que me gusta mucho. Que son la hostia. Pero muchos molan mil, eh. ¿Sabes qué? Hoy estaba mirando en la página de Jack Sparrow de la Switch. ¿La verdad? Y de repente vi Mario 64 y yo, what? What? Eso digo yo, what? Sí, me quedé en plan, what? ¿Sabes cuánto pesaba? ¿Cuánto? 54 megas. What the fuck? Y te quedas tú como cojones, sí que pesa poco. ¿Ya ves? Después miras para actualizar un juego. Bueno, descargar otra vez el juego porque me lo descargué en versión japonesa. Ah, estupendo. Y luego salió en versión inglesa, pero da la casualidad de que no es el mismo juego. No sé por qué. No podrían haberle metido una actualización en inglés, ¿no? No, tenían que hacer un juego nuevo. Entonces tengo que desinstalar el viejo juego para perder todo el progreso. Instalar el nuevo, pero bueno. Fue para mirar y ves como varios 64. 54 megas. Es otro juego. 13 gigas. Hostia, a la vergencia. Y tu puta, qué perdón. Luciano, muy buenas. Llevamos muy poquito, 5 minuticos, que ha salido ahora la luna esta sangrita. Por cierto. Pues eso, Inion, llevamos un poquito. Salió el finite that Freddy's held wanted para la Switch. Y sabes que no lo pienso jugar, ¿verdad? Sí, sí, es muy bonito juego. Ahora, los animatrónicos no son dibujos. Son modelos 3D y se mueven, no son imágenes. Ah, muy bien, me parece estupendo. Sí. Pues nada. Yo, yo lo jugué, yo lo jugué en realidad virtual. Joder, ya son ganas de sufrir. Dar, yo sé que te amo. en Cangas del Nartea, no sé lo que es el Super Jonathan. ¿Qué pasa? ¡Hostia, un payaso! Oh, ese creo que soltaba algo. ¡Para aquí, payaso! Mata, 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 mata. ¿Pero de hace que es tanto? ¿Ha soltado algo? Ni idea. No tiene pinta, ¿no? Me, me soltó mucho oro, eso sí. Mira, eso es bueno. Joder, con los estándares, está muy difícil. Aquí no hay nada. Como no me haya soltado dos champiñones. Lo veo difícil, eso no. Es que mira la que hay aquí abajo, madre mía. Sí, es muy bonito juego. Pues si quieres, te paso un clip de un susto en el que grité por mi vida. La virgen. Joder. Eso es una escopeta, Paco. Bastante chula, de hecho. O sea, yo creo que de tener problemas de corazón me hubiera dado un paro cardíaco ahí. Pues, Marín, no sé tanto de DC como para tomar esa decisión. Así que, de momento, pues me tengo que quedar con Marín. Pero por qué no sé tanto de DC. ¡Ostras, payaso! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡El payaso! Cuidado con las bombas porque las bombas... ¡Ey, ey, ey! ¿Qué es eso? ¡El payaso! ¡Es el payaso! ¿Lanzas a bombas? Mándalo por Discord, después lo mando por el Discord. Ah, sí que es otra dinerito, sí. ¡Uf! ¡Holi! Me están dejando la cara de acá. Quiero la... Quiero la bola del payaso. ¿La suelta? ¡No lo sé! Cuidado con it. Sí. Joder. Mmm... El bastón es esto para poner aquí... nubecitas. Que hacen pupa. Eh... Esto está... Está difícil eso. Tenemos que ir a por minerales, se ha conseguido un poquito de cobalto. El tema es que, claro... ¡Ah! ¡Me voy a la... ¿Qué haces? ¡Ay, Dios! ¡Me voy a la... ¡Ah! Espera, 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 espera. ¡Mmm! ¡Mmm! Vale. ¡Otro payaso! ¡Sí! Otro stand... ¡Otro payaso! ¡Sí! ¡Mira qué payaso! No sé ni cómo hacerlo, tío. Oye. Puta puerta, ábrate. Ya está. Ya está. Sí, la verdad. Es que está bastante bien. Puta puerta, ábrate. Lo siguiente. Igual ha salido regular, ¿eh? La puerta dijo ¡Querías que me abriera, cabrón! Toma. Toma. Es que esas especies de bombas son horribles. Adiós. Es que esas especies de bombas son horribles, tío. Voy a robar tu dinero, ¿vale? Ah, Forger. Podría ser. Bueno, tres de cobre. Si es que yo voy guardándolo siempre para que... Para no ir prendiéndolo. Vale. ¿Cómo se nota que no has matado a ningún payaso que te da un montón de dinero? Sí, sí. ¿Cuánto tengo yo aquí guardado? ¿Eh? Tengo guardado 58 de oro, tío. Me cago en tus muertos. Estaba... Estaba en el cerdo y me pusiste otro cerdo. Ahí va. ¿Por el viciote? Pues sí. Pegándote el viciote... Que vale. Dale caña. La luna sanguenta esta la llevamos regular. El tema es... Tenemos algo de cobalto. No sé si nos dará para el pico. La llevamos bien. Lo que llevamos mal son los payasos. Sí. Nos da para el pico. O el talado. Yo tengo una idea para el próximo payaso. El problema es que para qué vamos a tener la armadura y luego vamos a intentar pillar armadura del siguiente set. Básicamente. Ven aquí, payaso, hijo de puta. Mucho plus. Muchísimo. Estamos un poco en esas. El taladro es mejor. Taladro... O sea, pica más rápido, pero es... Llega menos mejor. Suficiente del payaso punto F3. Otro estandarte. Está bien. ¿Dónde está el payaso? Me cago... ¡Hostia! Ha pasado muy felito por aquí. ¿Qué pasa? ¿Cómo he subido tanto con las botas de jackpot? No sé. ¿Qué pasa con las botas de jackpot? Hostia, Leandro, me alegro un montón. Espero que te molen mucho los directins. Al igual que los vídeos. Los fantasmas estos es que... que por culo dan, ¿eh? Vale. Sí, fin, pero no sé si eso podría quedar por la noche. ¡Oh, la novia! ¡La novia! ¡Mata! ¡What the fuck! ¡Uy! ¡Un traje! ¡Bloody tear! ¿Qué es bloody tear? ¡Hostia! ¡Eh! Espera, espera, espera. Toma. Guapo. ¿Qué es esto? ¡Mierda! ¡Abrete, puto portal! ¡Oh! Que nos han dado el objeto que... ¡Hostia puta! ¡Eh! 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 Dame el velo de novia. ¡Ah! Que no tenía espacio. Me ha quitado 200 de una hostia el bicho este. Tengo hasta el portal lleno, ¿sabes? Pues igual hay que ir, ¿eh? ¡Tárdete! Espera aquí, tárdete. ¡No! ¡Me cago en el puto para andar para los cojones! ¡Otra vez, tío! ¡Ah, no! Lo tienes ahí, lo tienes ahí. Vale, vale, vale. Nos han dado el objeto que... Invoca la luna sangrienta. Pero se lo necesitamos en algún momento, mola. ¡Eh! Voy a dejar esto aquí, pues. Tengo cuatro tazas. Toma el velo para ti. Prefiero la máscara de... de bombia. Es que parece que... Parece que tengo una melena, tío. No me gusta el velo. Parece que tengo una melenita. Pero me... Pero me mola el vestir y no voy a con la máscara. Estás preciosa. Pues inicies torcosa. Sí, 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 sí. ¡Ah, ya, ya, ya! Hasta luego, lombre. Tienes putas de esquivargas, cabrón. Soy tu esposa, solo que soy muy fea. Por eso tengo una máscara. Vamos. ¿Cómo se hace esto, tío? Tenemos una trituradora de objetos o algo parecido. Haz clic derecho aquí. Vale. Cantidad de basura me acaban de dar. Madre del amor hermoso. Tenemos una trituradora. Pues no lo... No, que yo sepa. Igual deberías vender cositas. Ah, puta, es verdad. Vender cosas. La basura perfecta. Capullo. Tenemos... A ver, escúchame. Tenemos para un taladro o un pico. Pero solo uno. ¿Ves? Ah, pero si hay una... Pero me has mentido. Si hay una basura en el inventario. Ah, bueno, sí, sí, sí. Es verdad. Pero vértelo todo, tío. No, no, no. Y si tú he tapado. Vendés, se pueden tirar las cosas de mi pierna. Quiero una trituradora. ¿Queremos las bolas con pincho? O el cuchillo rojadizo. No, para nada. Cero patatero. Me da mucha plata ahora yo, así que... Bueno, mira, voy a hacer el taladro. Ya que este señor pasa ya un poco. Taladro, sí, hace taladro. Porque el problema que tenemos, sobre todo, es que ¿para qué vamos a hacernos un set entero? Si vamos a intentar conseguir el último mineral para hacernos el set de ese mineral. Pero mejor que un set entero o un ochentero, ¿sabes? Madre mía, chaval. Pero oye, ese chistaco. Eso me ha doliado un poco el corazón, ¿eh? También te lo has dicho. Fue un chiste de que te entendí set entero en el sentido de set entero. O sea... ¡Ay, Dios! No de set entero. La madre, el trajo. Porque este es el último mineral, ¿verdad? ¡Ah, no! ¡Coño! ¿Y cuál es el último? Pensaba que era... ¿Quieres calabazas? ¿Cómo? No te he oído. ¿Quieres calabazas? Unas calabazas to guapas. Ah, pues... Me vendrán bien luego porque me estoy quedando sin casa. Mineral de plomo... Tengo 178. Tío, pensaba que este era el último mineral. No es este. ¿Dónde estás? Todo esto. He bajado por la cuerdecica, ¿eh? No me he ido a ningún lado. Por la cuerdecica se va bien. El último salavantito titán... Pero has bajado dónde? Por la cuerda baja. ¡A tomar por culo! ¡Ah, la vivencia! Pues esto no es lo que yo me esperaba, pues. ¿Estás haciendo el infierno? No exactamente. Estaba picando cositas. Pero me ha timado. Este es el último mineral. Ah, pero si es casi igual, tío. ¿Cómo estás conmigo? Poli. Ya no sé ni qué te iba a dar. Ni por qué vengo aquí. Ah, sí. Las calabacitas. Ah, tan ricas. Va, para ti. 178. Ahí, la virgen. Arriba España. ¡Voy a España! Sí, es que voy con la maza por ahí. Dándole vueltas. Y claro, me cargo las calabacitas. Es inevitable. Pensaba que me daría un alma de esas de la noche, pero no. Vale, ¿qué más? Luego, más cosas. Arriba España. Almas de la noche, ¿cuántas tienes? ¡Cráneo mecánico! Ahí, la virgen. ¿Qué? No, 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 nada. Que me han dado para invocar un boss, pero lo guardamos. Almas de... Sí, ¿de la noche se llaman? Sí, de la noche. ¿Cuántas tienes? Tengo dos. Dios, chaval. Vale. Dame un segundo. ¿Cuántas tengo yo? Y tú. ¡Tres! Tengo trece. Vale. Casi. Casi. Sí, igualito. Tenemos lo mismo. Pues necesitamos almas de la luz para tu maza. Es que yo tenía inventario lleno, ¿vale? Buena cosa tienes. Almas de la luz es en el bioma este del Hallow subterráneo, en principio. Esto me encanta hacer el cañón de estrellas con munición infinita. Oh, eso tiene que molar, qué padre. Tiene que molar mucho. El cañón de estrellas, ya ves. Mira, tengo 120 calabazas más aquí. No, no, ya no me haces falta más, ¿eh? Entonces te lo digo. Me da igual. Te la comes, ¿sabes? Me da igual. Te la voy a dar aunque no quieras. Saben mal. No me gustan las calabazas. No me gustan las calabazas. Me hagan cagado. Saben a caca. Otra alma de la noche. Que necesitamos bastantes almas, creo, para los dos. Hostia, el arco. Claro. Puta madre, el arco. Otra alma, otra alma. Espérate. Yo quiero bengalas. Las bengalas sirven para algo aparte de la pistola de bengalas. No, que yo sepa. Ojo, que yo sepa, ¿eh? Uno de plata. Precio y venturo de plata. Pues ni me comp... Ah, no, son balas de mosqueta. Uno de plata, once de cobre. Ni me compensa venderlas. Venga, Dios. Las guardo. Venga, veniendo para acá. Vamos a ver qué más encuentro aquí. Girasol. Girasol no lo quiero. Lo voy a vender. Néctar, esto sí. Guardar. ¿Por qué no puedo matar a este señor? Quiero morirte. Vale. Vuelve para casa porque me están... No le he cagado. No quería ir de casa, pero... Sí que quería ir, pero no quería ir. Pero no puedo equipar por algún lado. Ay, Dios. ¿Para qué quieres equiparte eso? No sé. Quiero llevarlo por ahí todo el rato. Yo quería venir aquí... ¿Eh? No me acuerdo de ahí para qué. Cúrame. Eh... 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 Bulsanti. ¿Qué te parece? Está guay carárea, tío. Mola mucho. Mmm... No iba a golpearlo. ¿Por qué? No puedo enganchar a un palo. Un berserrani muy bien. Estaría guay, ¿eh? Para que estuviera volando todo el rato, la verdad. Sí, sí, sí. Que te veía bastante chulo. Si no, no sirve para un toviel. Eh... Vale. Es que había mineral ahí y me he ido corriendo por el segundo de relación. Veamos. ¡Uy, mineral! ¡Eh, eh, eh! Renítimo ofendes, ¿cómo que? No sé. Una esotarica ha dicho renítimo ofendes. A mí también me ofende, pero... Se lo tiene cariño. ¿Es porque dije que es una puta mierda esto? Pues es sí. Una puta mierda. Lo reafirma. Vale. A ver. Señor. Señor. El portal. ¿Qué tengo en el portal? Tengo el portal lleno de cosas. A ver. Resplandos de fuego. Esto lo necesitamos. Raúl, es muy buena. Es que tal. Resplandos de fuego. Las florecitas, guárdalas. Vale. Siempre. Ladrillo obsidiana. Suelen ser puto marco. Más calabazas. Más todavía. Está guay. No hay ningún problema con eso. Está perfecto. ¿Llamas malditas? Fermento de luz. Eso me lo estoy guardando. De algo servirá la llave. Maldita. ¿Y las lentes negras? Bueno, eso creo que sería para hacerte una gafa de sol. Creo recordar que sería para eso. No sé si para algo más. Pero para eso seguro. ¿Y la piedra infernal? Eso es el mineral que pillábamos en el infierno. La queremos. Tú guárdalo, hombre. Pero si hay un botón, desgraciado, debajo, si pulsas el escape, debajo del dinero, hay uno que... Quick Stank to Nerdy Chest. ¿Qué? Quick Stank to Nerdy Chest. Joder. Simple. Yo estoy vendiendo las cosas, ¿vale? Ah, vale. Me quedan muy buenas. ¿Cómo estás? Pues mira, como solo son ocho, las voy a vender. A ver, qué va a dar. A ver, qué va a dar. ¿Cómo que empecéis el siguiente modpack? Relax. A ver, relax. Lentes negras. Por favor. Que esta serie ha acabado con mi poca salud mental. La derecha de Siloitiana sin valor, pues te los vendo. La derecha de Siloitiana, ¿cómo que sin valor? Te los vendo, ¿no? Cinco calabazas, te las vendo. Bueno, pero lo estamos matando ahí. Ole. Ha muerto solo prácticamente. Hostia, el libro este de la guadaña demoniado. Es que el problema de esto... Hablando de guadaña. Toma, guadaña. Mineral de plomo, para nada, ¿no? Pues como que no. De hecho, ya deberíamos tener mucho. Dios, mineral demoniado. Once de oro. Mira. Tengo 156. La virgen cuando pillaste. ¿Recuerdas los comemundos? Joder, ya me llevo. ¿Sabes cuántos maté? Y los ojos. Pero no sirve para perder la piel de enemigos mucho menos duros. Podría. Ya, cualquierista me llevo. Vale. Bueno. He conseguido un poquito de mineral. No mucho tampoco. Por ahí poca cosa. Al final, solo por la cantidad ingente de flechas que tengo, me voy a hacer arquero. Hay flechas que son to buenas, que están to rotas. Ah, pero el arco que tengo... Un poco mojón. Deja que desear. Imagino. Hostia, 25. Mira, es que va... ¡Guapo, un cofre! Tenía un cofre. Lanzado obsidiana. No tengo cosas por ahí, no sé ni lo que son. Bueno, oye, mejor eso que no tenerlo. También te lo digo. Cinte biomédico. Dame 5, por favor. ¿Tinte biomédico? No me suena de nada eso. De la peluquera. Esto no puedo romperlo. Pues hola, peluquera. Sé que te importa una puta mierda, pero te voy a vender unas raíces. Tó guapas. Tó guapas que seguro que estabas... Vamos, estaba pensando en ellas. Tómalas, ¿sabes? Y unas telarañas. Para que decores tu casita. Y unos chamillones. Con esto puedes hacer muchos cintes biomédicos. Tómate, un piñón. Es decir que esta noche no habrá directo, ¿eh? Pues estamos haciendo ahora esto. No sé la verdad qué hacer con los directos de la noche. A ver. Señor. No, que no me deis cosas. Me cago en todo. Porque había pensado mejor en hacer directos... Buenas, abril, ¿qué tal? En hacer directos por... Antes de comer. Lo que hacía yo antes. Pues los de la noche sí que... Los llevo bastante peor. Así que veré. Ay, señor. ¿Qué puedo hacer con un champiñón vil? Polvo vil. Ah, guárdalo. ¡Oh! ¿Sirve? No, hola. Se pueden hacer cositas, ¿eh? Oficio. Poca broma. Vale. ¿Qué puedo hacer con una lente negra? Te digo yo lo que puedes hacer. Invoca unos gemelos para que peleen por ti. Oh, ¿qué me estás comentando? Esa mascota creo que era la leche. Creo. Pero quiero dos. Porque me puedo hacer unas gafas del sol. Pero tenemos un problema. No tenemos ni lingotes sagrados. Ni almas de visión. Ay, la virgen. Bueno, ya las conseguiremos. Que seguro que eso lo sueltan los gemelos. En máxima dificultad no. Pero he pensado en pasármelo y ya está. En cuanto nos pasemos el Minecraft Dungeons ya afuera. Sé que es un juego pues como el diablo. He pensado para... Este cofre ya lo he pillado yo. Para... Cada vez más difícil. Y volver a pasarte el juego. Otra vez 3-0 y tal y cual. Pero no creo que lo hable. Yo no, al menos. Lentes negras. Esto lo voy a apartar por aquí. Quiero hacerme unas gafas de sol. Casi. Así. Vale. Pociones. Al dejar pociones. Por aquí yo creo que... Ya voy a volver. Estupendo, Rubly. Estupendo. Esto me pide 4 ya. Y no íbamos a empezar a producir pociones en serie. Junque de Aricalco. Oh. ¿Qué es eso? Tengo que hacer el Junque sí o sí. Me cago en la hostia. Que yo estaba pensando en hacer otra cosa. Jaja, saludos. Tengo que hacerlo sí o sí. ¡Mierda! Te jodes. Te jodes. Jaja, saludos. Vale. Ya sí que me dices. Pues me dices que... Tienes una motosierra. No, tengo un talado. Pero si te lo he dicho antes. Parece una motosierra, ¿vale? Vale. Se puede hacer, creo. Eh... Salud, Riri. Si se va a poco a poco, será una ocasión derrotarlo. Ya, porque... Ya veremos cómo sale todo eso. Voy a destruir todos los árboles con una motosierra. Uf. Las cosas de Aricalco ya empiezan a molar, ¿eh? 18 para el pico. Vale. 18 para el pico. Todo. Au. Hostia, esto me duele en el corazón un poco, ¿eh? A ver. Mesa rara esta. Eh, no se está. Me duele mucho el corazón. Ah, vale. Si no, hay que abrirla. Me cago todo. Eh, veamos. Aquí estoy dejando las cositas. No puedo hacer nada combinado. Me cago en... Si tengo 800 cosas. Bueno, si esto me lo podría dejar yo para saber cuántos llevo siempre. A ver. Está la cosa fea, ¿eh? También te lo digo. Conseguir todo eso... Uf. Tengo 20 almas de la noche, lo cual está muy bien. ¿Qué nos falta? A ti te faltan almas de la luz. Y a mí me falta otro fragmento de oscuridad. Que es con las momias estas de... Yo tengo un fragmento de luz. Sí, pero necesitamos de oscuridad. Yo tengo de oscuridad, ¿eh? Pero tengo uno. Sigo teniendo un fragmento de luz. Pues igual necesitamos dos, entonces. Porque era uno para lo mío y dos para lo tuyo, creo. O al revés. Uno de defensa. Te vuelve inmune el retroceso. Venga. Es algo de la joya. Ahora se viene a... A las 12, 12 minutos y me levanto las nueve. Tengo que... No sé. Está bien. Yo voy a ver cuando pueda, así que escribí cuando esté. Sí, Guarciles. Este directo, de hecho, el de la tarde va a estar siempre. O sea, este no. Este es aparte. Es el de la noche, el que no... Nunca recomiendo mucho. O sea, seguramente el de la mañana lo haga, pues antes de la noche. Básicamente, a lo mejor a la una. De una a dos. Algo así. Una horita cuando hacemos. A Ror. Rorrec. ¿Qué tal? Es que encima... Yo llevo aquí un día de terraria. Ocelando mi inventario. Básicamente, ¿no? Es el día entero. Vale. ¡Uh! Madre de Dios. Esto como se... Sigue estando algo lleno. Me voy a poner un cofre aquí. ¿Cómo se ha extendido esto, no? Espera, espera, que voy a hacer una cosa. ¡Ah, Alex! Pues bienvenido. Voy a hacer una cosa. Espero que te gusten los directitos que hacemos. ¿Qué escudas para la selva? ¿Dónde está esta mierda? A ver, señor. Venga, venga, venga. Morí. Creación. Pero morí dándome cositas que necesitamos. A la basura, no. Por favor. Eh... Guarda rápido. Tengo 61 de oro ya, eh. Por una broma. Eh... ¿Cómo conociste a Ramitia? Aquí. Bueno, fui por aquí. Por los directinis fue, ¿no? Sí. Por YouTube como tal, ¿no? Por los directitos. Eh... Buena, Turner. ¿Qué tal? ¿Cómo se hace una botella? Con cristal. Eh... Hay... Tienes botellas vacías en... 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 Eh... ¿Dónde las plantas? En el cofre de las plantas. ¿Quién dice botellas? Las dejé ahí. Hay algunas con agua, otras vacías. Como no sea este. ¿Dónde las plantas? Abajo. ¿Cuál? 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 Hace... Dos meses, a lo mejor, ¿no? Soul of Night y Nabotle. Soul of Night, ¿y para qué haces eso? ¡Oh, tengo un fragmento oscuro ya! Pero me dejan hacerlo. Y con eso tú ya haré feliz. Me cago en la hostia. Y ya está. Quedaría la hastiga. Ya, Spartan. Sé que es una hora jodida. Pero el de la tarde este se sigue haciendo, eh, igualmente. No te preocupes. No te preocupes, que el gel lo vais a tener hasta que os aburráis. Y Ronit y Tabé. Soul of Night y Nabotle. Pues no sé cómo hacer esta vaina. Y por tu modo... Sí, Alex, también. Por supuesto. Joder, la escopeta me gusta mucho, eh. Quiero mejorarla, tío. Quiero mejorarla. ¿Dónde te dejo el resplandor de fuego? Eh, donde... Donde los... Las botellas de cristal, por ejemplo. Un momento de la aparición de mods. Sí, Javi. No sé dónde la tengo, tío. Debería llevarla siempre encima. Es que yo no sé. Pull. Ahí está. Ahí. Yo qué sé. ¡Ale! Mierda. Espérate que aún no ha acabado. Mira que lo sabía, eh. Sabía que aún no habría acabado. Se me olvidó dejar dos cosas. Buah, es que la escopeta es maravillosa. Ah. Daría un cofre con un guapo de mineral. Eh, eh. Rueda estar más fuera de la ropa. Se me enamoran los judíos. Por mí, mal que no pasarte. Parece que buscáis mi ruina, cabrones. Con los judíos. Mierda, he perdido una cosa. He perdido una cosa. Seguro que le he metido un cofre por ahí o algo. Con un pelo ahí en la boca. Eh, 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 eh. Aquí está, vale. Little Inferno, abrílo. Nosotros pasamos hace tiempo. Pues, vale. Ya, no sé. No sé. El stone pues estará ocupado con sus cosillas. Es lógico. Está haciendo sepa. ¿Qué cojones? ¿Qué más? El señor, el señor este minero. Aquí no se puede fumar. En serio. Teniendo dinamita, yo creo que lo veo bastante lógico. También te lo digo. También es verdad. Dámelo todo. Dame. Dámelo todo. Sí, con la program. Black wine. Quiero más. Espérate un segundo. Un saludo, Jorgecito. ¿Qué tal? Un segundo. ¿Cómo estás? Vale, vale, vale. Eso es lo que quiero. Tío, la dinamita cuesta un huevo. Sí, pero rompe lo que no está quito, eh. O sea... 17 de grado. Está rotísimo. Oh, más, más, más. Más, 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 más. Más, 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 más. Si lo voy a poner aquí, donde tienes la plantación de árboles, voy a poner la dinamita ahí. Hombre, no. La verdad es que se nos sigue rompiendo cristales de Hollow. La puta madre. Tenemos que buscar un bioma super grande de Hollow. No hemos encontrado ninguno. Y a ver cómo es la reina slime esa. Yo no me da, eh. No te lo digo. Es el buen más fácil del hard mode. Así nos va a partir la cabeza. Lo estoy viendo. Es que lo estoy viendo, que nos va a partir la cabeza. Lo veo. Uy, ¿qué? Para que el doccito, por la extraña razón, hasta ahora, me deja poner un mensaje de mí. Subscripción anterior, XD. Bueno, oye. Al menos te ha dejado ponerlo. ¿Cómo estás, tío? ¿Qué te cuentas, tío? ¿Cómo estás, moreno? Yo estoy en el desierto. He intentado que me den un fragmento más. Solo necesitamos uno más. Creo. En principio solo necesitamos uno más. Me hago... Me hago otra vez. Pero bueno. Me encanta que estoy yendo por ahí. Ajá. Vale, bien. Me estoy yendo por ahí y no sabía ni dónde estabas, ¿eh? Ah, estupendo. Oli. Oli. Hostia, cómo se ha extendido esto. Sí, sí, sí. Esto se extiende rápido, cojones. ¿Has pensado? Dime. ¿En empezar a hacer el túnel ese bajo casa? Bueno, lo pararemos de alguna manera. No pasa nada. Hay que vivir al límite. Es que es mucho lío, tío. Hacerlo. Me da toda la pereza al mundo. Tienes un taladro. Da igual. Con el taladro también es un follo. Yo tengo un arco. Estás lanzando. ¿Sabes lo que podemos hacer? Así. ¿Pero por qué haces eso? No hagas eso, que lo estás rompiendo. No, 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 no. Que tenemos que buscar momias, loco. Ayúdame a matar a momias. A base de eso... A bombas. Hacemos el túnel. Hostia, tío. No me lo suelta, ¿eh? La virgen. ¿Qué? Que no me lo dan, tío. ¡Eh! ¡Eh! Fantasma. Está todo bien. Vale. Vale, que muchachos. Maldito fantasma. A ver, toma una poción porque estoy en la sif completamente. Menos mal que esto... Lanza como cinco disparos, pero hasta uno de munición solo. Porque si no estoy jodido. ¿Dónde tienes que ir a por la vela? Señor Rojo, o me deja en paz o le voy a disparar un montón de agua. ¿De dónde han salido estos slimes verdes? Usted... ¡Lluven slimes! ¡Ay, Dios! Lluvia de slimes ahora. ¿En serio lluvia de slimes? Usted se ha buscado ojo. Y slime. ¿Me dejáis coger el puto bastón del agua? ¡Lluvia de slimes! No, estas son momias normales. No nos sirven estas. ¿En la lluvia pasaba algo? No, bueno. Si en algún evento algo. ¿No? Eso era muy lo que ha comentado. En otras palabras, gore en texto. ¡Ay, Dios! ¡Mierda! No sé ni de quién me sorprende ahora. ¡El oro! Estaba buscando el inventario de las pociones. No sé ni dónde las tenía. Hombre, con la H. Le das a la H y te la tomas automática. ¡Eh! ¡No lo sabía, eh! Si matamos 150 slimes, invocamos al rey slime. Que ya lo matamos. Así que da un poco igual. Lluvia de mocos, sí. Pero es que lo interesante son las momias. Y no nos lo dan, ¿eh? No hay manera, tío. Nada, mira. Me voy para acá. Yo qué sé. A ver. Tiene que haber velas de agua en algún lado. Porque pillamos... Yo me acuerdo que pillé como 7-8. Nada por aquí. Voy a por más. No, es que tienen que estar por algún sitio. No sé dónde, la verdad. Tú no las tienes en el Zerri, pero ni nada de eso, ¿no? No, creo que no. Qué raro, tío. ¿A qué es el slime? ¡Zerri! Se va a invocar el rey slime. Bueno, pues intentaremos matarlos, supongo. Si sale, no podemos hacer otra cosa. Nada por aquí, ¿eh? Putos slimes. Estuve matando a Zerri. Ya sabrán. ¿Qué no es tan serio? Vale, pues necesitamos... Necesitamos un milagro. No, necesitamos otro fragmento de esos de las momias, de la oscuridad, ¿eh? Moreno. Puta madre. Si te interesa, vamos. No tengo... Capaz las vendieron, capaz. Me cago en la hostia, tío. Bueno, pues da igual, no pasa nada. Guardar. Vale. Ahora, a ver qué de slimes hay por aquí, dando vueltas. Creación. ¿Qué necesito? Dos de estos y diez de estos. Puedo hacerla ya. Mineral de hielo, puta. Voy a hacer todo. ¿Y un que Demitri? ¿Puedo hacerlo ya? Me hago la escopeta de la ropa. Creación. ¿Qué puedo hacer con esto? Desintegrador de Onifer. Habrá que probarlo. Y este señor... Este señor si le doy algo, no me puede decir el crafteo de eso. Puta no. Vale, a ver. ¿Qué cojones? ¿Qué es eso? Le pega al de atrás también. ¿Qué cojones es eso? ¡La Virgen! Sí que está guay, sí. Sí que está guay. Pues es el arma. Como tú no has estado matando momias, pues aquí estamos esperando a hacerte tu arma. Yo estoy matando a Slimes. ¡Hostia! ¡Sí! Ha despertado. ¿Dónde está? Que estará contigo, ¿no? Imagínate. Porque aquí no está. Te lo digo ya. ¿Qué? Que aquí no está. Estará contigo. Sí, está conmigo. Vale, vale. ¡Vamos a la cara! ¡Uh! ¿Cómo se ha muerto? ¿Ha desaparecido? ¿Qué ha hecho? No sé. Aquí no está. ¿Dónde estoy yo? Ah, que ha bajado. ¡Mierda! Vale, me dijisteis que con varios de estos puedo hacer una bolsa de guapa. Comunición infinita. ¿Una bolsa infinita? ¿Qué? Espérate. ¿Dónde estoy? Estoy yo a lo mío. Que esto no lo he hecho nunca. ¿Puedes con el Slime o te ayudo? No, puedo, puedo. Vale. Un Slime pequeñito me ha soltado dos de oro. ¿Cuño? Ah, el rosa será, ¿no? No. ¿Qué nos haces? A ver. Uno que tenía una moneda adentro. Ah, también puede ser. Un saludo patronal. Hazlo. Eh, eh, eh. No te hagas más rápido, puto Slime. Ya está. Sticky situation. Oh, me la ha completado tú, pero me la ha completado a mí también. O sea, 601, bla, 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 bla. El número no vea. No. Ha llegado a lluminar Slimes. Con 3.976. Estandarte de Slime azul. ¿Me da pasta? Creación. O sea, se ha caído aquí. Ya no hay espacio por los estandartes en el primer piso. No, tío. Pues aquí no es. Guapo, un gorro de ninja. No puedo decir eso, querido. Un gorro ninja, pero eso ya lo pillamos. Igual, es un gorro de ninja. Me faltan 5 balas o algo así. Y a mi life, muy buenas. Otro solidificador. ¿Dónde? Pues por aquí. ¿Cómo? ¿Guardines? Luego sacas a guardines. Una imagen en el canal de miedo. Me da la que hayas puesto. Puto miedo. Coño. Sube. Nada. Corre ninja. Para aquí. Coño. ¿Cuánto era? Al patline para aquí. Tengo 4.000 balas. Cojones, ¿dónde se hace esto? Te faltan balas. No, no, ya no. Creo que no sé dónde se hace. Hola, cheñol. ¿Qué puede ser con esto? ¿Dónde está esto? Cosas que puedo dibujar. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Entonces, necesitábamos almas de luz. Hostia, me pone creación. No me pone ninguna estación en concreto. ¿Cuántas almas de noche tenías? En creación. En bola de cristal. La Virgen Santa. Estoy en ello. Ah, ahora me... Eran los cojones. Ahora no te contesto. Que siempre pasas de mi 4. 10. Coño, no sé lo que digo. ¿Quién me vendía la bola de cristal? Siempre pasas de mi 4. Eh, 10. Este no. ¿Quién vendía la bola de cristal? Que te hayan puesto. Sí, claro. Miedo me das. ¿Este señor? No. Ay, que no me acuerdo quién la vendía. El mago. ¿Dónde cojones está el mago? Está en cuenta. A ver, Virgen. Es que no tenemos ninguna... Ninguna casa libre aquí. Pues el mago se va a venir... ¿Puedo cambiar por alguien aquí? Vale. Mago, mago, mago. Alá. El tonto este se ha quedado... El camarero se ha quedado sin tienda, ¿vale? O sea, sin casa. Alá, pobre camarero. ¿Por qué? Que se aguante. Ah, porque está buscando que venga el mago. Sí. El mago está en una isla. Ya, estoy esperando a ver si acaba haciendo spawn aquí el bicho. Ya veremos. Es un alma pura. Ese, claro, Martínez. Sí, sí. Yo me alejo, pero si este señor no se aleja... Bueno, también se está alejando. Pero yo... ¿Qué? No, el mago. Estoy esperando a ver si... ¿Cómo es el bioma todo guapo ese? ¿Dónde aparecen las almas estas todo guapas? Pues no lo sabemos. ¿Qué? Yo creo que no lo sabemos. Yo creo... ¿Cómo es? Me refiero. Lo verás enseguida. Porque es el de arco iris, pero bajo tierra. Vale. Entonces me voy al bioma de arco iris, cabo hacia abajo, ¿no? No, ahí no está. No sale así. Pero si el arco iris está aquí, tiene que estar más o menos por donde están los túneles de corrupción, pues allá está abajo de todo. Vamos a tener que comprar el contaminato todo temprano. Puto bioma arco iris, que se mezcla con el bioma de... De la niña. Puto mago de mierda, pero bueno. Mago, asqueroso. Ya barco iris. Pues no viene. Sí, alma pura. Sí, sí, sí. ¡Tua! ¡Ole! Sigue ahí el tío. ¡Hostia! Esto se está extendiendo mucho, ¿eh? A picar tú, ¿eh? Que yo recuerde esto como se hacía. A ver, a ver, a ver. ¿No era con girasoles con lo que se paraba un poco? ¿O esplandor? No. Girasol. A lo mejor no sirve nada, ¿eh? Lo que estoy haciendo, pero... Voy a intentarlo. Vale, veamos. Buenos, Osvaldo. ¿Qué tal? Este señor no viene. Estupendo. Se viene el troleo. Uy, qué malo. Hombre, querido, pues tienes que llamar. No viene. No viene. No viene porque el mago es mi colegui. El mago es mi colegui, que le fui a visitar a la isla a esa voladora. Y ahora no viene porque no me dices cuántas almas de noche tienes. Pero desgraciado, si te lo he dicho hace media hora. Si no me atiendes es cosa tuya. Pero no te habías hecho una mierda tú. Sí, me han sonado diez. Dale. Si te lo he dicho. Yo no lo escuché. Yo no lo escuché. Yo tengo diez. Ouch. Uf, es que está todo contaminado, eh. El contaminador era caro, ¿verdad? No sé ni quién lo soltaba, de hecho. O sea, ni quién lo vendía. Tenemos un problemilla ahí. Ah, pues aquí no hay nada. Arriba España. ¿Dónde crees que pueda estar el bioma ese? Pues yo imagino que... Es que creo que crecía en V, desde donde lo matabas. Si a la izquierda, por debajo del suelo... A la izquierda, bajo el suelo. ¿Me quieres escuchar? Si a la izquierda, bajo el suelo, está un bioma, a la derecha, bajo el suelo, estará el otro, imagino. Pero no lo sé, eh. No lo sé. Tengo ni idea. Yo estoy yendo para el mago. Y de paso, pues, como un pilla cerca investigaré, a ver si por ahí ha llegado. Es que no hemos encontrado ninguno, eh. Y lo necesitamos, de hecho. Entonces, ¿por dónde el bioma de nieve? Investigando un poco. Por aquí hay bajada, guapa. Tenemos que entrar. A la derecha, guapa. Hay que recibir. Joflus, hombre. Muy bien España, totalmente. Está súper arriba. Es que, ¿para qué voy a poner aquí al girasol? Es que el mundo este va a acabar hecho una porquería, chaval. Vas a flipar. El mundo entero, madre de Dios. Me prende el steam punker por dos de platino. Este me parece después de que mates uno de los jefes mecánicos. La steam punker. Ay, Dios. Pues nos cargamos al ojo mecánico. Sí, claro. Tu gana loca, chaval. Vamos a explotar. Te lo digo ya. ¿Qué problema hay? Venga, crack. Un poco de mundo en tu corrupción. Sí, claro que sí. Se nos ha quedado esto... Se nos ha quedado... Vamos. Pino, pino. ¿Qué problema hay? Vamos a ir directamente. Nos cargamos al ojo mecánico. Veamos ya. Veamos por el ojo. Mejor que chanavita. Inténtalo, lo que sé. Esta escopeta es otra cosa ya. Qué gusto y rinda esta escopeta. ¿Me está dando unas ganas de comer helado al ver hielo rosa? Hombre, sí, supongo. Pero es una conclusión un poco... Escubre helado, vale. Escubre helado. Me parece una conclusión un poco extraña, pero vale. Está por aquí. Os va a partir el ano. Sí, la verdad. Mira a la altura a la que estoy. No llevamos ni armaduras. A la altura a la que estás. Estás cerca del suelo. ¿Qué pasa? Por aquí sería el bioma, más buenos. A esta altura. Tiene que cambiar la pared desde el fondo. ¿Cómo es la pared? No lo sé. Hace un montón, tío. No tengo ni idea. No sé, es que hay cubitos de hielo, ¿vale? Y hay un hada y... Y agua... Agua verde, no. Agua rosa. Agua rosa será. Cuando lo veas, lo sabrás. Pero es que yo tampoco tengo mucha idea. No sé, hay hielo rosa. Un hada. La pared es distinta a la de fuera. Pues entonces prueba a matar bichos. Si te dan un alma de luces ahí. También deberían generarse cristales por las paredes. Y por el techo. Vale. Puto mago de mierda. Vamos a ver. Me ha costado, pero aquí estoy. Que no me haga spawn el boso de aquí, ¿eh? Por favor. Tengo polvo de hada. Hola, señor. 15 de oro. Uy, estafador de mierda. También hay medusas verdes. Vale. Lo tengo. ¿Qué? Hostia, creo que se que ha salido el boso. Uy, Dios. Guapo. He encontrado cobalto. No, joder. Me mato yo solo. ¿Seres un normal? Por favor. Estupendo. Se llama karma. Karma, ¿por qué? No sé, algo malo habrás hecho. No suena mal. ¿Esto qué hacía él? O meta los poderes mágicos. Vale, bueno. La verdad es que tengo eso. Eso por lo que he ido. Aquí, no sé si es el bioma o no, pero no hay una mierda de cuevas. Entonces no hay ni una mierda de bichos. Tenemos que buscar, sí. Tenemos que buscar. Ay, la Virgen. Es que el puñetero juego este no veas, ¿eh? Cuando quiere también. Tienda. Pues falta, me faltan, tío. ¿Cuándo tengo? Joder, pero si me faltan nada. Cabe la leche. F, sí, sí, sí. Totalmente. Aquí, aunque pongas luz, salen bichos. Sí. Sí. Vale, perfecto. No tiene nada que ver. Hostia, ¿qué es eso? Ahí está. Petaca de mosquete eterna. Pero muy feo. Balas infinitas. Bien. Semillas de espirán de emblor. Buah, cómo mola esta puta. Yo también quiero una de balas infinitas, ¿eh? Pues háztela. Son cuatro stacks de 999 balas. ¿Cuatro qué? Cuatro stacks de 999 balas. Ah, pero qué fácil es eso. Sí, sí, se craftea en el pesadrana, ¿eh? Uy, este gusano. Rondador encantado. Vale, mola. Y se hace en el esto de cristal, ¿eh? En la bolita de cristal. La verdad es que le he puesto donde lo veía. Yo qué quería hacer, sí. Quería meter cosquete. ¿Qué es eso? ¿Qué? Qué cosa muy rara, sí. Hostia, que me dispara. Algo le dispara. Y en América hay tantas balas. Un gasterópodo. De toda la vida. Ah, es una medusa esa rara, ¿no? Que huele. Sí, supongo. A mí me han estafado. Aquí no hay bichos. No hay bichos. Bueno, el que entra bien, sí que podemos limpiar un poco, porque madre. ¿La escopita está rota? Madre, ¿y cómo está derrota? Qué puta barbaridad. Guau. Me veo una cosa. ¿Aún me he dejado a combinar? Dime. ¿Matar a un jefe? No lo sé, lo que era. Dime. Veo algo moverse, me da miedo. Deberías hacer más casas, ya. O sea, tenemos que hacer más casas. Tenemos que hacer más casitas, porque estamos ya un poco hasta el orto, ya. Hostia. Putos slimes amorfos. Fango tóxico. ¿A qué bueno? Entonces se puede iluminar más. Slimes amorfos. Vale. ¿Encontraré un bioma de estos o no? Por aquí. Se preguntaba. ¿Encontraré un bioma de cuáles? Pues de esos, los que estás buscando tú también. Ven a dónde estoy yo, porque no sé si estoy en un bioma de esos o no. Ya, pero es que como yo tampoco lo sé, pues voy a buscar yo también. Vale. ¡Hostia, un unicornio! Mira, eso es buena señal. Coño, un corazón. Un unicornio bajo tierra. Eso es buena señal. Me acaba de caer. Una trampa. Pero no me ha matado. Vale. Un edificio de 40 habitaciones. Es que precisamente el edificio que tenemos no le gusta a ningún EPC. Es una cosa espectacular. Cuerno de unicornio. Eso sirve, ¿eh? No me acuerdo para qué, pero sirve. Yo recuerdo que eso es útil. Sirve para algo. ¿En serio? Que eso es útil. Sirve para hacer cosas. Pues mira, otro corazón tengo. Tenemos un corazón cada uno más. Me encantan las hadas porque brillan y me dicen dónde hay cuevas. Yo es que voy iluminando con la escopeta. Aunque esta hada... Vale. Más que parecer que brilla, le he estado dando un ataque o algo. Parecido. Pobreada, joder. ¿Cómo que pobreada? Si es la verdad. Si le he estado dando un ataque. Bueno, pues me encontró a ver esto que no me lo esperaba. Carasco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tengo que tener el soltante de la espada de Cloud. Sí, lo sé, lo sé. Pero no, no. Pasamos. No, 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 no. Segura. ¿Te has visto cómo mola? ¿Te has visto cómo mola la escopeta? Kill. Demasiado ha tardado, ¿eh? Mira que me habías dicho que era buena. Joder. Dios. Demasiado. Hallowed Torch. Sí, estoy en el Hallow. Pues ya está, entonces. Sí. Dale caña. Vamos, me han dado una Hallowed Torch. Perfecto. Ah, más cobalto. Bueno, nos puede servir, supongo. Hay que decir que da gusto picar con esto también. Da bastante gustito. ¡Ah, un cofre! ¡Sí! ¡No ha explotado! ¡No ha explotado! Placin Slit Splush Fossil Piles into the Extractinator Ah, Extractinator. Lo has pillado. Incluso un thing more useful. No teníamos aún ningún Extractinator, tío. ¿Cuándo hay cojones? Pues tengo un Extractinator. ¡Ole ahí! Eso es bueno. Ah, buena chica. Llego, se me cae Twitch. ¡Ay, Dios! ¡Horredito el garrasco, tío! ¿Esta escopeta es? ¡Javier! Muy fan de esta escopeta, eh. Bueno, pues vienes. Ya encontré el Hallow. ¡Ole! Pero yo estoy investigando ahora por una prueba. Vamos, bro. Los caracoles ya dan igual. ¿Y qué bicho se supone que me suelta la cosa esa? Cualquiera. ¿Cualquiera? De esos biomas, cualquier bicho que mates te puede soltar el alma esa rara. De la luz o de la noche. ¿Se matará todo, Dios? ¡Hostia! Que me he ido como un loco. Bueno, aquí hay cobalto, parece ser. Que supongo que voy a pillarlo. Aunque no es el mejor mineral, claro. Pero es muy poquito. ¡Venid aquí, hadas! ¡Hastas de puta! ¡Joder! ¡Morir! Mientras estés en el subterráneo te sueltan las almas. ¿Oyes? ¿Qué? ¿Qué vas a oír tú, desgraciado? Si vas hasta lo gente. Que mientras estés en el subterráneo te dan las almas, tío. ¡Ay, ay, ay! Mientras estés en el subterráneo te dan las almas. En ese bio más, pero subterráneo. ¡Vaya por Dios! ¡Saborio! ¡Vaya cerrosa! Que me estaba dando bien fuerte, ¿vale? ¡Sí, sí! F. Pobretito, eh. Vale. ¿Tengo algún alma de eso? No tengo nada. ¡Pieee! ¡No tengo ninguna! ¡Vaya por Dios! ¡Vaya por Dios! Joder, cómo mola picar con esto. Me cago en la hostia. ¡Oricalco! ¡Bieeeen! Míralo como tiene un taladrito y yo no tengo nada. Hombre, te había dicho si lo querías tú o yo. No me has contestado, me lo he hecho yo. O sea, ja. Así te lo digo. Tú céntrate en hacerte en la maza esa, tú guapa. Y yo voy a hacer... Voy a ir picándome. También tienes que un taladrito, ¿eh? Te estoy pillando oricalco también. Y tengo también un corazón para ti. Para tu Bobby. Tú guapo. ¿Qué es eso? ¿Qué era eso? ¡Hala, Virgen! ¿Qué era eso? Era tu cara. De feo. ¡Ah! Me he caído. Usa la poción ya, Lucía, la maza de con poción. Yo es que soy medio atontado, ya me está viendo. ¡Ah! O sea, como son. ¡Un, un, un! ¡Un! Vale. Me está dejando fino. Aquí no hemos nivel... ¡Hostia! Un ojo. Un ojo. Sí. Vale, aquí está la entrada. A poner un poquito de antorchitas en la entrada al bioma este. Es que aquí ni hemos venido, tío. Que somos súper tristes. Ah. La Virgen. Me descojona ellos. Matícula de hormiga de león. ¿Cómo? Por cierto, si vienes, te puedes tirar por el agujero que hay agua abajo. Ya, ya, ya. Pero... ¿Cómo que no? ¿Qué cojones? ¿Cómo que no? Tengo cosas aquí... Tengo lío. ¿Qué coño? ¿Qué es esto? Pero taetilla, ¿no? Hostia, viene a por mí como un puto loco. Cazador de las arenas. A ver. A ver, majo. Me cago en la ampia. Ven aquí. ¿Qué es esto? ¿Cojonas? ¿Cómo no he visto esto? ¡Ah! ¿Por qué era un cofre falso? Vaya, por favor. ¿Y yo qué cojones? Antes me han dado algo y no lo vi. Me han dado algo y no sé qué ha sido, tío. Da igual. Sería con un nombre especial y todo. Por eso. Por eso no lo vi. Hostia, no me gustan, ¿eh? Los escorpiones no me están gustando nada. La virgen. ¿Qué es esto? Estaba flipando ahí en plan... Hostia, pedazo de cofre acabo de encontrar. ¿Me puedo colar una... balas de estas? ¡Oh! Si cofre te suelta buenas armas pues me da que no va a volver. Sí, sí, sí. Suelta cosas guays, ¿eh? Ojo. Me están poniendo la cara como un pan aquí para todo esto. Si yo he matado a uno, hay una... Eso nos mata el manto de estrellas creo que era algo así. Vale. ¿Dónde qué? Manto de estrellas. Una chomina. A lo mejor es útil. No lo sé. Uf, que poco me gustan los escorpiones estos, ¿eh? La bajada. Oh, 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 oh. Un corazón, un corazón. Que nos viene súper bien. Claro, es que todo esto lo hemos investigado. ¡Sí, mi cadáver! ¡Sí! Todo feliz. Cofre, hijo de puta. La próxima vez que estés te voy a reventar la puta cara. Bueno, pero... Si pasas el ratón por encima creo que te dice si es... Si tiene vida. Pero fue demasiado tarde, ¿sabes? Vaya, pues. Vale. Es que los cactus... Estos tienen un peligro, chaval. Madre de amor, el bosque. Y dejar de darme polvo de hada y darme sentias de esas de mierda. Uf. Estoy pasando un peligro irregular aquí en el desierto de este. Aparte, estos bichos, tío, los cool estos no me gustan nada. Aparte que no me sueltan nada que yo vea. Bueno, ¿sabes qué? Que ya he investigado por aquí. Vamos. Vamos a seguir por donde íbamos. Creo que... Me lo he calcado... Huele a F. ¿Qué? No existen las F para mí. Yo me lo he creído en todo eso, ¿eh? Ahora, aprovechemos que tenemos el talado peor, ¿eh? ¿Qué es la cosa? Ole. Más cobalto. Mira, pues vas a tener un pico, creo yo. O sea, un talado. Típico. Coño, el ghoul este. Ha venido hasta aquí, ¿eh? Te cago en el hielo y sus putos muertos. Este bioma no... Esto no puede ser guos. Vale. Un bioma de estos de obsidiana, no sé cómo llamarlo. Ni siquiera estoy poniendo agujero de gusano. Pero... Ah, claro, coño. Por eso sale de ese color, porque se mete aquí. Mandana bendita. Con esto es con lo que yo antes me he quedado en parra, que no sabía qué pasaba. ¡Hostia! ¡Un slime multicolor! Puedo partir cabezas ahora. Estoy pasando... Un slime en la droga, tío. Un slime en la droga, tío. Hostia, me veo un cagado. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Tú seguro que me sueltas la esencia de esa torre. ¡Oh! Otro cara. ¡Clemmer o iris! Dámela, dámela, dámela. Venga, dame cositas. Ladrillo multicolor. ¡Oh, no! No sé qué será exactamente, pero... Envenenado, ¿por qué? Lo pone ahí, un ladrillo multicolor. Pero ¿para qué servirá? Un slime del orgullo. Puta, un corazón. Qué perdón. Vale. Las medusas también cuentan. Bueno, no estoy seguro. Igual sí. O sea, es que no estoy seguro de si es cualquier bicho o tienen que ser solo bichos que salen en hard mode. Mode. Pues voy a pasar un poco de... Eh, dragón, buenas. ¿Qué tal? Pues no te has perdido mucho. En realidad lo que estamos haciendo es conseguir minerales. No me ha matado ningún bicho, señora. Pregunta, no me acuerdo ni si no me había muerto. Aquí. Eso sí, me he hecho esta super escopeta que mora. Hola, medusa. Pero mira qué forma de partir, cabez. Pregunta, el culo. Ya está. Coño. Alma de luz, pues sí. ¡Ole! Ahí está. En serio. Llevo matando bichos todo el puto tiempo y me lo suelto una maldita medusa. Ahora iré para allá si quieres y te ayudo a conseguirlas. Sí, puta medusa, tío. Vate a las medusas. Las medusas son la clave. Sí. Parece que sí, ¿eh? Bueno, vamos. Venga. Es como picas el túnel, turban. Manzana vend... ¡Oh! ¿Qué pasa? Ambar. Ya verás. Ambar. ¿Para qué me sirve esto? Ya verás. Lo tengo. Ah, solo es esto. Ya está. Es un poco más. Dame más cosas. Me... Vale, tengo corazoncitos, ¿eh, baby? Tengo corazoncitos. Sí, yo tengo uno. Yo me he metido uno por dentro. Ah, te has metido uno. Desgraciado. Pues yo tengo cuatro. ¿Cuánta vida tienes? Ahora mismo 320. O 340. Pues ya tengo 340. Pues no. Así que... Pues tengo tres corazones, ¿eh? Está impado. Bueno, necesitas otro más. Lo inicio emocionado por una manzana. Sí, se ha emocionado. Dios, no me caben. Ya verás cuando te la enseñe. No me caben las mierdas ya. Y estoy de estandartes y de historias ya un poco hasta las narizas. Joder, no doy subido. Ahí se cae. ¡Sí, hadas! Vale, voy para allá. Venga. ¿Tienes poción de teletransporte? Espera, creo que sí. Se cae en gas. Ajá. ¡Voy! Ah, no, espérate. Métete en el equipo rojo. Espera. Estoy matando un hada. ¡Hala! Polvo de hada. Mierda. Mira lo que tengo. Espera. Pero sí que está esto contaminado. La Virgen. Dios. Joder. Mira, 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 mira. ¡Dios! ¡El unicornio! ¡Ah, no, Dios! Es la manzana. Ah, hostia. Vale, vale, vale. Y tiene doble salto. El unicornio. O sea, tengo un triple salto. Está todo roto. Está todo roto, primo. Sí. Vale, y aquí no había que preparar el bioma o algo. Por eso me emocioné por la manzana, ¿vale? ¿Qué es eso? Se puede matar muy fácil. Es el lago luminoso. No sé, pero quiero matarlo. Sí, esos son bichos de aquí, del Halo. Este bicho de aquí, cuidado que se teletransporta y demás. Pues es la primera vez que veo estos bichos. Pues ahora estamos en Halo. No, antes también estábamos. Bueno, estos bichos son del Halo, subterráneo. Pues antes también estábamos. Para arriba se han enestado, solo que no aparecían. Ya te ayudo yo, ¿eh? Venga. Espera aquí, me lo quiero cargar yo. Dale. ¡Cuál es este, puto! ¡Puto! Hostia, ¿qué es eso? Esto es un bicho de hielo. ¡Estás asado! ¡No hay nada! ¡Sí! ¡Ah, ya, por Dios! ¡Oh, Dios! Son un poco coñazos. Yo he matado uno antes. ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Cuidado ahí! Estoy disparando a ciegas. ¡Eh, eh, 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 medusa! La medusa es la clave, ¿no? Medusa es la clave. Vaya bioma más normal, totalmente. Tenemos que llenar todo el bioma de agua. ¡Oh, tortuga de hielo! ¡Tortuga! La armadura de tortuga era buena. No estoy seguro de esta... ¡Joder! Es que tiene un puto taladro. Yo no tengo nada. Pues a ver, te lo he hecho. Moñas. Creo que son moñas. Me van a matar. A ver, te lo he hecho. No tengo materiales. Te he hecho si te lo he hecho. ¿Qué cojones? El ruido. ¡Oh, oh, oh, oh! No, 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 no. Sí. Es parte que están formicando un poco. Vioma de algodón de azúcar. No tengo ni idea, querido. Tengo ni idea. ¡Ah! Vikingo, what? ¿Vikingo? Un vikingo. Vale, a ver. ¡Me he cargado el vikingo! ¡Sí! Voy a guardarme donde estaba guardando esto. Dios, la que viene. Dios, la que viene. Dios, la que viene. Dios, la que viene. Vale. Dios, la que viene. ¿Qué es esto aquí? Discúlpame que estoy liado. Luego veo la barbaridad. Es que está la salida. Dios, la que viene. ¡Ah! Aún no puedo, tío. En serio. Vale, ahora sí que estamos en el Hello, Hello. Ah, sí que puedo. Con esto sí que puedo. Acámbito. Ha cambiado el biomo. Sí, para picar el último mineral. Bien. ¡No! ¡Que me violan fuertemente! Esto ya estaría. Bueno, pues esto creo que es el final del Hello. Porque hay otros bichos. Esto por aquí, esto por aquí. Vale. A ver. ¿Dónde estás tú? Muerto. Oh, vale. Vaya, por Dios. A ver, que te tengo que dar. Puedes haber venido. Eso. ¿Qué? Que te lo acabo de dar. Espérate que no se ha enterado. Bueno, te lo he dado. Lo tienes por ahí. Vale. ¡Ah, no! Bloque de lodo, esmeralda, bloque de pierna. ¡El bloque de lodo! No sé. ¿Tienes espacio? No sé. ¿Quiénes? Venga, va. Es que tengo la manía de ponerlo siempre. Ahí está. Toma. Bloque de lodo. ¡Guau! Venga, crack. Qué extraño, Rene ti muerto. Sí, campo. A ver, me he cargado el telar. No, cuidado porque el taladro va toda hostia, ¿eh? Está guay. Está muy guay. ¡Qué guapo el taladro! Tengo que encontrar más minerales de los otros y no sé dónde están ahora. Está la cosa complicada. Y ahora quiero ver, señor, qué puedo hacer con estos bloques, estos guapos. Pero en principio, a lo mejor, esto ya debería poder talarlo. O sea, picarlo todo. A la mantita, sí. Creación. Pues no lo tengo. Voy a poner, de hecho, esto ahí. ¿Puedes hacerte ya eso o no tienes suficientes almas? Creación. Rene ti ha muerto. Da igual cuando leas esto. ¡Joder! Es que, ¿cómo voy a morir? Si había como 10 putos tíos y te habías muerto. O sea... Sí, ¿y eso qué tiene que ver? Que yo me haya muerto. Pues que podrías haber ayudado. Sí, hombre. Te voy a ayudar yo a ti. ¡Anda, tira por ahí! Encima que le voy a ir tan... Me voy indignado. Es mal agradecido. Con mi unicornio. Me estoy dando taladros, eh. Que es su sueño húmedo. Ahora sí. ¡Hostia! ¡Hostia! El puto unicornio. ¡Hostia, el puto unicornio! O sea, pero el maestro se puede estando solo. O necesitas estar ultra... Bueno, necesitas estar ultra... ¡Ay, Dios! ¡Flipase! ¡Hostia, el unicornio! ¡Tiene que correr un huevo, el unicornio! ¡Ya, opito! Y tiene triple salto, ¿sabes? Entonces, fíjate. ¡Saludos! Bueno, triple salto porque llevo la nube. Bueno. ¡Salto tres veces o no! Pues ya está. Es lo importante. Bueno, capaz de que uno diga... ¡No, no! ¡Tiene solo doble salto! ¡Coño! ¿Qué dices, llorón? ¿Qué te pasa ahora, llorón? Debe ser ya podrán matar al boss con la escopeta. Con la escopeta, no creo. Sí, sí, sí que podemos. Lo duro. Sí. ¿Necesitas mínimo para empezar? Tú necesitas un arma. Pues... ¡Ah, que te invoco! Invoca lo que quieras. Pero yo no voy a matarlo. Te lo dejo ya. Lo tengo para craftearlo. Yo ya lo tengo crafteado. Ah, ¿tienes el ojo? Tengo el ojo y el esqueleto. Pero no he crafteado, sino que me lo he encontrado ya hecho. Ah, puta. Pero no paso a invocarlo porque no va a la parte por la mitad, básicamente. ¿Qué nos va a partir? Eso es porque es un puzzle. Ah, bueno. Un poco sí. ¿Pero qué le voy a hacer? Lo voy a hacer en la pantalla de carga. Bueno, no te falta razón. No te falta razón. Yo estoy buscando... Pero es que, claro, sale muy poquito. ¿Dónde lo tengo? Tengo 24 de adamantita. Estoy cagando en el hielo y en sus putos muertos. La adamantita escasea. ¿Te acuerdas cuánto necesitaba para la maza? Bueno, yo no lo sé. Menos de 10, seguro. Esto está vacío porque este señor no quita los... Apuesto. ¿Tienes un fragmento de oscuridad? ¿De oscuridad? Ah, hostia. Espera. No. ¿Tienes o no? No. Tengo dos de luz. No, no. 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 Tengo una tortuga. Que yo ni siquiera sé dónde sale. ¿Lo qué? ¿Lo qué? Bueno, como no sé el qué, pero dejo. Solo voy muy lento. Normal. El master mode tiene que ser, vamos. Para suicidarse. No. Vale. Espérate que ahora viene el puñetero gusano. Vale. Uf. Por alguna razón aquí no pasa esto, pero vale. Me sirvo. Eh, fragmento de oscuridad, África. Vale. Muy mal. Eh, veamos. Hostia, dos cofres. ¡Olé! ¡Vamos! Dos. El primero no explotó. Y no tiene nada. ¡Oh! Me encontró sin otro corazón. Me está pegando. ¿Qué me está...? ¿Qué es eso? Un vikingo acorazado. Te está pegando. No, no, no. El vikingo. No, la otra cosa. Ni idea. Una cosa rosa con alas. Una cosa rosa con alas. Está bastante guay. No sé lo que será, pero a mí ya me cae bien. A ti sí. Ven, ven. Ven conmigo, que te la presento. Muy bien. Al final voy a tener que usar poción, sí, porque esto está falido. ¿Dónde estás tú? Bueno, espérate, que tengo que ir a descargar a cada uno. Roinit y sus drogas, ¿eh? Ahí vamos. Sí, sí, sus drogas, sí, sus drogas, claro. Claro, como me drogaba cuando el cofre era invisible y luego era invisible, ¿eh? Ah, pero eso es verdad. O sea, sí que es drogado. Sí, sigo drogado. Ah, no te podría hacer un esto de oricalco, tío. Drogas tomáis vosotros. 17 no me da. Yo tomo todas mis mañanas mi vasito de leche y nada más. Sí, sí, sí. Vale. Te has ido por ahí, ¿no? De parranda. Estoy en el halo. ¿Tenemos alguna poción de estas de gusada? Sí. Creo que teníamos una cuanta. ¿Sup, bro? Espérate, espérate, espérate. Que tengo corazón cico para ti. Me la suda. No me hacen falta. Pues me los tomo yo. No, no dámelo. Es el capullo. Orgulloso. ¿Dónde estás? Yo soy adicto al crack. Te amantes. A ver. Eh. Vale. Nos ponemos en 2, 3, 80. Está mal. Ah, y los tiro. Perfecto. No los necesito, oye. Para la basura. Fíjate cómo te lo desprecio. Otro de estos. Ay, Dios, con las armaduras. A ver. Sirimbolo. Que claro, tú tienes una puta escopeta que revienta y yo tengo un flagelo que no hace una mierda de daño. Yo te he dicho desde el principio. Pero tú querías hacer el arma. Y después quién murió, tú. Pero eso qué tiene que ver. Tú querías el arma. No. Vale, pues me la hago yo. Si a mí no me importa. Si yo te dije que quería mi bola. No, yo te he dicho. ¿Quieres el arma o me hago yo lo mío? Te ha pasado de mi cara, como sueles hacer la parte. ¿Quiere mi bola? Y me he hecho yo lo mío. Yo no quiero esa escopeta. Yo quiero mi bola, ¿vale? Que no te decía la escopeta. Te decía los fragmentos de oscuridad y todo eso. Bueno, ya conseguiremos, chico. Pasa nada. ¿Qué hago? ¿A dónde cojones estaba el cofre? Uy, quería su bola. Conseguiremos su bola. Porque si hay su bola, pues va a estar complicado. Mira, te cargas esa tortuga, ¿vale? ¿Cuál? Esta. Vale. Otro señor de estos. No, ya te maté antes. Ya te maté antes. No te quiero poder matar. Qué asco, por Dios. Cárgate, anda. Quiero, Mico. ¿Cuál de los dos? Los dos. ¿Está? ¿No estás animado? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo, tío? Jódete. Esto se llama karma. Vale. Supongo. Espera. Dame la foto. ¡Ojo! La puta espada. ¿Qué es eso? Un enemigo. Hay que con cuidadico. Yo quiero volver aquí. Mira lo que tengo. No veo un cagado. A ver. ¿Qué? ¡Sí! ¡Sí! No sé a qué te refieres. Ah, la tormenta. Vale. Ni siquiera es lo mejor, ¿eh? También te lo veo. Me da igual. ¡Alma de luz! ¡Bue! Cuidado con eso, ¿eh? ¡Ojo! Vente para acá. Vale. ¿Este no podía soltar algo interesante? Por ahora está soltando mierda. Ahora se cae. La espada voladora. ¡No! 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 ¡Sí me había curado! ¡Ah, mata el bicho este! ¡Me había curado! ¡Me había curado! ¡Me diólo el trasero! Vale. Un alma de luz ha dado. Vamos a ver. ¡Ah! ¡Otra alma de luz! Vale. ¿Cuántas tengo? ¡Cuatro! ¡Bien! No tengo cinco. Ya está. Ya tenemos. Vale. Falta los elementos de oscuridad. Espera, espera, espera. ¿Pillaste mi dinero? No. ¿Qué quieres especial? Te digo, espera. No. Es lo que hay. Yo me voy corriendo. Que te peten. A mí me estás defraudando. Ahora dame tres de vuelo. ¡Sí, claro! ¡Tú ganas locas! Te voy a dar dinero. ¡Tira por ahí! ¡Devuélveme mi dinero! ¡Sí, claro! Si lo he cogido, tampoco te lo devolveré. Vale. Tenemos que ir a... Coño, a por las monias. ¡Otra vez! ¡Joder! Ahora te jodes. Tengo un unicornio y tú no. ¡Adiós! ¡Sachi! ¡Mierda! Ya está. ¡Otro hechizo de estos! ¿Quieres tú una nubecita de estas? ¡Chii! Toma, vente. Me lo acaba de subir. ¡Uy, va! Soy demasiado rápido para ti. Tío, ¿por qué no tenemos las...? Dime que no has vendido las velas. No he vendido las velas. Es mentira, ¿verdad? Es mentira, la verdad que sí. No he vendido las velas. ¿Cómo que es tu dinero? ¡Nuestro dinero! Es ir a los lagos de lava benditos, ya que los mozos mueren por la lava rápidamente. ¡Ah! ¡Chiii, mobio! ¿Está soltado? No. ¿Te das cuenta que si haces eso no le puedes pegar muy bien? ¿Qué? Yo no le puedes dar muy bien. ¿El qué? ¡Mira la momia! Vale. Esta es una momia normal, pero bueno. Mejor matarla. ¡Ah, momias! Vamos, 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 vamos. Fragmento de oscuridad, lo tengo. Vale, pues lagremos uno de aquí. Sí. Una de la otra, ¿qué tal? Un momento, un momento. ¿Y por qué debería darte el fragmento yo a ti? Porque tengo un unicornio. Eso no es suficientemente. Ah... ¿Ese por qué me lo tendrías que dar? A ver, a ver, a ver, explícamelo, explícamelo. ¡Bazo de mierda! ¡Explicamelo, explícamelo en la cara! No sé dónde estás. ¿Por qué eres puto? Ah, bueno, me parece una relación lógica. ¡Roniti tiene bola! ¡Roniti tiene bola! A ver, pinta. El fragmento. Y lo otro. Las almas de nos. ¿Cuántas? Bueno, las cuatro. Las almas de noche. También. ¿Pero no tienes tampoco? No tengo. Suficientes, no. La madre que te parió. Bueno, mira, te doy seis. Yo qué sé. Hay que dárselo todo a este señor. Es que no hace nada. Estuve vaciando el inventario. ¿Qué quieres que haga? Deberías pegar... Deberías partir cabezas con eso. Vale. ¿Dónde se hace el yunque de nitrilo? Que lo tenemos ahí abajo hecho. Oli. ¿Verdad? Sí. Señor portal. Ahí está. ¡Dadme mi bola! ¿Tienes bola? Flagelo taoísta. ¡Eh, eh, 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 bola, 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 bola. ¡Eh, eh, bola, bola! Hostia, me da la guía. Prueba la guía. ¿Puedo mejorar esta bola, señor caraculo? Voy a ver si es material. Poniéndolo encima te dice si es material. ¡No! Pero a lo mejor hace algo al pegar al golpear. Vente para acá. No solo revienta. Hostia, los números son altitos, ¿eh? La virgen. Y va más rápido, creo. A ver. Dale un clic solo. A ver cómo vuelve. ¡Joder! Bastante más, eh. La otra iluminaba, me gustaba más. ¡Joder, en serio! Con lo que nos ha gustado. Y la otra le gustaba más. Faltan las armaduras, sí, Luziano. Falta totalmente las armaduras. Es que iluminaba, vale. Hacía lucecitas. Las lucecitas sí que eres feliz, ¿eh? ¡Dios! ¡Que el unicornio ataca! Sí, creo que pueden vestir. Oye, ¿cómo cojones se hace esto? Uy, uy, uy. No me está gustando este. Puto unicornio. Hola, señor. Que tenemos que hacer un horno especial. Yo es que me quiero suicidar con este juego. Mi bola causa confusión, según dicen. Y gasta cinco por cada uno. Yo me quiero pegar un tiro en las pelotas. Eh, tú. ¿Qué quieres? Que mi bola causa confusión. Me parece estupendo. Veme a ver y dicen, hostia, ¿qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? No creo que el proceso sea así, pero... Tenemos que hacer un horno especial también, tío. Para el... ¿Cómo se hace ese horno? Con alalantita. Puta, qué ofertón. Qué suicidación. Mierda. A ver, slime, ven aquí. Te presento mi bola. Tom. Necesitamos casas, es cierto. Necesitamos putas casas, es verdad. Espérate. Vengo a recuperar mi cadáver. No sé cuál fue. Este. Hay siete minutos. Vengo a recuperar mi dinero. Tenemos que hacer una casa para ver si viene un señor que nos da una lanza bastante guapa. Yo tengo mi bola. Hay mejores bolas que esta. ¿Cómo que se consiga la próxima bola? No, lo sé. Tengo una idea. No es material, ¿no? Seguro que la próxima bola... ...ilumina. ¿Es material o no es material? No es material. Caca. Si es un huevo y claro, se confunde. No, qué rasgo. ¿Una multiaco, todo guapo? Venga, multiaco, todo guapo. Vale. Una lanza alancinante. Bien, flores. La lanza de las setas. Mira, había un alma de luz tirada en el suelo. Mira, ¿eso qué te ha llevado? Mejores bolas hay, como el huevo de Franco. Ni una buena idea tenéis, el cabrón. Pues ahora invocamos al boss. Ahora ya podemos cargarnos al boss. Pues no tienes tu frenidad. Somos invencibles. Somos invencibles, dice. Si somos de papel. Somos invencibles, ¿vale? Creo que después de esa bola ya no hay más. Pues entonces, si esta es la mejor bola, significa que somos invencibles. Vale. Ya destaco que es invencible. ¿Qué le vamos a hacer? Sí, cuatro de oro. Lo he recuperado. Sí. Yo poquito tengo. Eso es un cofre. Sí, es un cofre trampa de estos. Pues ojito, ¿eh? Aléjate antes de empezar a pegarle. No, si ya estaba haciendo. ¿A caracoles esto? ¿O no? Ah, no. 15% Eso no es. ¡Dio! Creo. Es que aquí puede salir algo interesante. Veamos. ¿Quieres más brazos? Toma, otra armadera. No lo pillo, carasco, tío. ¿Cómo que tengo más? ¿Cómo? Dices que no hace nada. Yo encontré el bioma. Vale. Ok. ¡Oh! Que el gusano trufa, eso es. Pero el duque este... ¡16 de oro! ¡Qué cojones! ¡Olé! Vámonos. Creo que fue el cofre. No, esto es un problema. ¡Joder! ¿Esto no se puede romper de alguna manera? Sí. Que este bioma es peligroso de cojones, ¿eh? ¡Sí! ¡Tengo una moneda de platino! ¡Olé! ¿Quién está lanzando eso? Ahí está. No, ven aquí. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Hostia, p***. Te mata. Vale. ¡Coño! Solo me quedan cuatro más para tener el cubo de compañía. Hostia. Pues creo que antes vas a tener que comprar otra cosa. No te lo digo. Me da igual. Por aquí. Farmearé como en un... Pues, hombre, parece que te ha funcionado. Dios lo dejó ahí. Vale. Me habían dado también otra cosa. Hola, portal. Arco de hielo. ¡Olé! ¿Qué pasa con eso? ¡Olé! ¡Hostia! Señor, venga aquí. No esté confundido. Tienes la casa, tienes que hacer la casa de un bioma artificial en la superficie, ¿eh? No sirve aquí, Kill. Sí o se largo. Pregunto de nuevo. También está muy pequeño. A ver que lo veas. Tiene que ser un bioma artificial, sí o sí. Las alas, es verdad. El piano, las alas. Esta casa es válida. Claro, pero vendrá aquí quien yo te digo. Puto taladro. Voy de casa a tu guapas. Sobre todo eso. ¡No! Sí, en la superficie. Ahí, la virgen. ¿Qué es eso? Es un slime con pinchos. Me lo he cargado un golpe. Claro, pero si eso ya lo... Mira, me he hecho a ver cómo tengo la bola. Ya tengo 800 millones de armas de luz. Ahora que ya no las necesitas. Bueno, la intentaremos para dos segundos. Para nuevas armas, hechitos, cositas. Sí, claro, claro. ¿Cómo voy a hacer algún arma de mierda? Vale. Creo que tengo la bola y el taladro. Busca semillas ya. Esto es muy cómodo. La semilla yo no sé si tengo aquí en casa. No estoy seguro. Y de esto tengo lodo. Espero que sí, no será poco. A ver, pero yo creo que con el taladro acabamos en un segundito al hacer el recubrimiento de ahí. ¿De qué? Lo de para que no pasara corrupción. Sí, tendremos que hacerlo. También hará que hacer. Con el taladro tú en un lado y yo en el otro acabamos en un segundito. Pero hay cosas más importantes que hacer. ¡No! ¡Está ahí! Usado de la trufa. ¡Ah, la virgen! Eh, espera. No, tú fuera. Vámonos, 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 vámonos. Hostia. ¿Dónde está? ¿Dónde está la red? ¡Sí! ¡Gusano de trufa! ¡Sí, un gusano! ¡Wow! ¡Oh, podemos invocar a los gusanos! ¡Qué importante, qué épico! Podemos invocar a los gusanos. Crack. Eh... ¿Ya me han soltado semillas? Vale, chote. Es que ya que estoy, estoy pillando mineral. Eso sí, adamantium de este no encuentro, ¿eh? De manera. Me encuentro con ningún lavado al ambiente. Coño, quiero más de este. Pero si encuentras gusanos, ¿eh? Sí. Así que podremos invocar a otro boss. Un boss opcional. ¡Sí! Pues venga, ya. Venga, crack. No tengo que venir. Ya estás tardando. Pues va a violar el duke, Fison. Sí, el duke sí que no... Si con los mecánicos tenemos poca oportunidad con el duke, ya. Bueno. Saca el ojo, que seguro que es de papel. Sí, sí. El muro... El muro de carne fue de papel. Pío, la perlada. Venga, aquí. ¿Qué? Nada. ¿Se puede hacer biomas artificiales para sacar cristalitos o no? Aquí hay muchos cristalitos, ¿eh? Me voy. No quiero saber nada de este hecho. Vale. A ver. Cosas. Tú. Esto. El gusano de trufa de los cojones. Vale, lo tenemos. Esto lo dejo para aquí. Y esto también. Tenemos oricalco. Tenemos un poquito de todo. ¿Tiene franco o qué? Vamos, oricalco. Sal... Bueno, lo tengo aquí. ¿Quieres un taladro un poco mejor del que tienes? ¿Qué, qué, 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 qué? Si quieres un taladro un poco mejor que el que tienes. Dame, dame un taladro mejor. El de oricalco. Vale. Que se necesita. No, ya lo tengo. Lo tengo aquí para ti. ¿Ya lo tienes? Sí. Tengo unas semillas solo de estas, ¿eh? Coño, pedazo de caberno acabo de encontrar. Esto ya es... Esto ya es... La cosa rola. Esto ya es bonito. Se puede no saltear a mí. Si no, no te saldrá. Eh, ¿cómo tú? El duque es después de plantera. Sí que se puede. Pero no saltear a mí. Si no, no te saldrá nada. Nadie ha ido a vivir ahí, ¿no? El otro está ahí arriba. Voy a mirar el bicho ahí. Sí, medusos, que sueltan cosas de estas. Vale, y el tema es que aquí puedo poner... Casas para los dos puntos aquellos. Supongo. Sí. No me gustas, ¿eh? No sé lo que es, pero... Tía, tía. ¿Qué es esto? Ah, vale, gracias. Oh, 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 oh. Está jodido, eh. Vale. ¡Hostia, un tío! Hola, a ver. Tráetelo. Hola. Hola, chico. ¿Cómo se llama? Espera, que no muero. ¿Cómo se llama? Espera, joder. Solo es poner ratón encima, hombre. Pones maquí. Ah, vale. Si ves a una señora que se llama chica perdida, no te acerques, ¿vale? Guante y yo-yo. ¿Una señora qué? Una tía que pone chica perdida, no te acerques. ¿Por qué? Porque igual te parte la puta cabeza. Puta de afertón. Así. Un poco sí. Un poco de afertón sí que es. Skype, hemos muerto muchas veces ya. Pero muchas. Vale. Y con una silla debería valer ya. Me vende un guante yoyo. Es válida. Vale. Y aquí vas, pues, este señor, por ejemplo. Vale. Tengo que hacer otra. Supongo que la haré aquí. No vendo la mierda. Hay un logro por matarla. Que me ha acordado ahora cuando la he dicho yo. Y si la mato. Y si la mato. Pues te anheloro. Si te la acabo de decir. Pero es que me ha acordado justo cuando la has dicho yo. Uy, que no sea ese bicho. Es muy tocan la vida, sí. Pues cuando te dije el nombre ya lo había abierto. Muy mal. Vale. Chica perdida. Nada, Frank. Es que... Ay, señor. Oye, ¿pero esto cuenta como este bioma o no? Ahora de repente aquí ya no es este bioma. Ay, a ver. Pero te estás intentando crear. No, estoy transportando algunos NPCs. Para que nos vendan más cosas o más baratas. Aquí ya hay. El bicho se quería hacerte cositas. Esto está mal. Entro aquí y... Me cambia esto. No, más hielo no. Odio el hielo. A ver. Esto por aquí que te acabo de ver. Vale. Tengo otro taladro aquí. Un poco más. Señor, ¿por qué usted atraviesa el hielo y yo no? Está todo broken. Está todo broken. Mira, voy a dar positivo y le he echado en despacho. ¿Qué? ¿Qué no tienes una idea buena, tío? No, madre que te parió. ¿Esto qué es? No, me he caído. Puto hielo, te odio. Hostia, las tortugas. Sí, sí, sí. Las tortugas son guays. ¡Hola! Que ha entrado aquí. No, no, no. Ja, ja. Ya no tenéis hielo donde esconderos. Este bicho podría soltar la UCI, ¿no? No me la soltará porque no tengo esa suerte, pero... Como poder, en principio, puede. Tanto slime hay abajo. Vale. Joder. Tengo un cristal de vida. A grande el bioma a la derecha un poco. Eso es lo que me toca las narices, porque ya lo había hecho bien. Pero he quitado, no sé qué han sido, han sido argolitos, creo. Y aquí ya me la jodió. Estoy por desmontar esta casa y hacerla al lado. De hecho, voy a hacerlo. ¿Dónde vas, slime? ¡Holi! Por una vez he usado el hielo bien. Puntería tiene el ciego, Lass. Oye, se hace lo que se puede. Dale, dale. Esto lo quito para que se vaya extendiendo la yerbetica. Me he quedado sin iluminación. Me he quedado sin iluminación. Es como panas. Aquí estoy también un poco en ese extremo. Entonces es, o la acerco más todavía, o la hago aquí, básicamente. O si no, me va a estar jodido. Vale, ahora sí que puedo sacar este licho. Me encanta mi bola que transforma a los enemigos en Jolt Travolta. ¿What? ¿Cómo que tu bola transforma a la gente en Jolt Travolta? Explícame eso. Porque los confunde. Ah. Ok. ¡No! Por bueno, o sea, esta me la han cambiado ya. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. ¡Qué guapo! ¿Me han soltado algo? ¿Es solo volador? ¡Sí, otro ojo! Paran de salir de esos huevos, tío. Ah. ¿Este es el espejo que me diste? ¿Casa de dos pisos no? No les gusta. Dime. El espejo que me diste es una mierda. Yo tengo ahora un espejo de hielo. Tómalo. Súper diferente. Este señor. Es más bonito que el tuyo. Tómalo. ¡Puema! ¡Eh! ¿Qué has hecho ahí un poco el Michael Jackson, no? ¿Qué ha sido eso? Vale. Se te ha dicho que raro es, tío. Vale. ¿En serio? No tengo espacio en nada. Vale. Las tortugas no deberían darme dos caparazones. ¿Qué hora es? No me están dando ninguno. Pues si no te importa, voy a hacer una cosita aquí. El pintor también va a la selva. Pues ya no sé dónde meterlo. Hasta que no se extienda esto... No, es que si salgo aquí ya olvídate. Oye, ¿qué me he quitado? Mierda, me he quitado. Al final tengo que alargarlo. Me temo. Mira que ya lo había alargado, eh. Mira que lo he hecho grande esto. Madre de Dios. Así que... ¡Oli! ¡Ojo! Ah, un ojo de estos. Dame el arco. ¡Arco! ¡A qué vienes! ¡A qué vienes! ¿Cómo que a qué vengo? ¿Si estoy aquí? ¡Eres tú! ¡Eres tú! El que ha venido después. Yo estaba tranquilamente. ¿Cómo? Yo estaba ahí tranquilamente matando a mi ojete. Tu ojete. Mi ojete. ¿Qué falta que estos se decían ir para arriba? Para conseguir dinero. 73 de minero endemoniado. A venderlo. ¡Ole! ¡Oli! Guardar. Tengo esto. ¿Cuánto me das? Oh, 4 de oro. Madre mía. A ver si te sirve esta felidad. Pues... Voy a buscar más ojos, eh. Sí, he estado feliz aquí. Oh, 60 de oro. Hijo de puta. Tenemos lentes. ¿60 de oro? ¿Por qué tanto, tío? No sabía... No recordaba yo que fuera tan caro. Yo te consigo eso. Nada si me consigues lentes. Y una polla. Me lo consigues 60 de oro. Sí. Vamos a ver. Acabo de conseguir 14 de oro. Pero eso es muy poquito. Bueno, matando no. Coño. ¿Por qué no tengo lentes? Estoy buscando por el caso y no hay nada. En casa tienen que haber, sí. Sí o sí, eh. O sea, tienen que haber, vamos. No lo abrimos. ¡Joder! La madre que te parió. ¿Están aquí? Coño. ¿Dónde están? Los he perdido ahora. ¿Dónde están? ¿Será posible? ¿Dónde están? ¡Guau! ¿Cuántas lentes tenés, po? Que sí, coño. Aquí. Vale, no estoy coño. Toma. Lentes. Dios. 33. ¿Qué vamos a sacar de aquí? Me cago en todo. Pero no tienes que craftearlo en el altar, eh. Sí. Le hemos puesto la dríada, pero ya veremos. ¿Cuánto tal? ¿En serio? Estas botas son una mierda. No, que no se vean caídas. Tenía aquí dentro. Bueno, ¿qué tal? Vamos a ver. ¿Cómo voy de lodo? Caca. Sí, ahora a saber dónde cojones estaba el altar que hemos dejado. Sí. Eso es un poco la putada. Estaba bajo el agua, me acuerdo yo. Sí, pero no llegamos a acabar para tener un camino a él, ¿no? Puede ser. O sea, lo importante es que tengo un unicornio, ¿por qué cojones no lo estoy usando? Buena pregunta. Por la misma razón por la que yo no uso el otro. Básicamente. Si yo uso más el otro que tú el unicornio. Yo uso más las monturas, simplemente. Sí. Deja la frase así. La verdad es que yo no la usaré. Hostia, el taladro, tío. No te lo he dado. Ah, me he caído. Ah, me pegan. Vale, el mapa. Un poco me. Vale. Arriba. Dorcas, un poquito se quita las pérdidas. Estos materiales, eh. Mira, qué es. ¿Por qué? Me encanta cómo dentro de la cueva hace más luz por las antorchas que fuera. ¿Y esto? Ah, vale. Ah, 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 ah. Te voy mirando cositas, eh. Disculpa. Este. Estaba aquí. ¿Oli? Vale, no. Aquí no hay nada. Tampoco. Tampoco. Tenemos que encontrar otra alta. A ver. Eh, ahora que no. Dame almas. Ahí está. Bien, lo he encontrado. ¿Esto para qué era? ¿Y esto para qué más me sirve? ¡Tú! No me acuerdo de su día la mega shark estaba torrota y ahora parece que no. Lanza gamas. Estupendo. Ahí está. Arriba España. A farmear. Sé que está mi careta aquí. No veis un pijo, eh. Pero bueno, de igual. Vale. Eh... Señor monedas. Señor monedas. Voy a guardar todo mi dinero. Con el arpa. Se puede hacer un arpa mejor. Hora del farmeo. Ni acá. Ni acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Núcleo congelado. No tengo ni idea de qué es eso. Mira, la llave. Llave de noche. Con 15 almas de la noche, sí. Los bichos mecánicos, claro. Venga, siguiente. Taba por el ojo. Las alas. Es que son de vuelo, tío. No tenemos de vuelo. ¿Cuánto necesitabas? ¿60 de oro? Sí. ¿Por? Vamos a ver. Tanto no estará sacando. ¿Qué? Tanto no estará sacando. Pero que tú también necesitas 60 de oro, eh. No te olvides. Que necesitamos 120 en total. Vamos a matar ojos. A conseguir lentes, ¿sabes? No sé yo si así vamos a hacer tanto. Déjame el oro y lo que suelta a mí. Sí, sí, sí. Quiero llevar cuentas. A ver de cuánto sacamos con siete ojos. ¿De cuánto sacamos con siete ojos? ¿Cuánto le cae al directo? Pues no lo sé, claro. Lo que apetece. Mira, suelta el gorrete. Para que no tenés espacio, pero ahí está el gorrete. ¿Esto de aquí? ¿Máscara de ojo de Cthulhu? Tendencia en España, chochos, ¿en serio? Tengo que ir a las islas, sí, Nacho. Vale, más objetos. Así que si no nos da, pues tendremos que ir a las islas. Y tenemos que farmearlo para hacerlo como tal. Lo cual va a ser un poco horrible, pero bueno. Estoy pegando que suba. ¿Más? Joder. ¿Cuántos has hecho? Clash, 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 clash. Vale. Se saca bastante. La hoja de agua. 29 de oro. Pero ese es lo que voy a hacer ahora. Tienda. 443 de mineral demoniado. 29 de oro. Ah, claro. Ya tengo tu 60 de oro. Estamos 120. Da igual, yo ya tengo 60. A mí es que me faltan 5 solo, tío. Para los 60. ¿Qué es lo que quieres comprar? Kill. Alguna forma de... De conseguir bastante paz, aparte de esto de mandar bichos. Chao, que vale. Chao, eh. Mira lo que conseguimos con los ojos. Solo sacamos 7. ¿Tienes más ojos? No tengo más. Pues ahí estamos. Pero, a ver. Vamos a... Farmeamos... Mierdas de estas. ¿Cómo se llama? Mierda. Pero es que se puede hacer en este juego granjas automáticas. Vale. ¿Cuánto necesitabas? 5. Pero espérate, porque quiero intentar conseguirlo. Yo también. No, toma, toma. Te doy 5. ¿Pero tú cuánto tienes? 87 y una moneda de platino. La virgen puta. Dame 5, anda. ¡Madre, que lo parió! Pero, tío... Los piratas sueltan muchas monedas. Ya, no sé cómo hacerlo los piratas. Gracias, eh. 5 exactos, eh. No vaya a ser que te duela. Sí. La puta madre. Vente. Este tío, al estar en este bioma, ahora nos vende alas. O sea, que las botas se van a ir un poco a tomar por el cul. Aunque puedes tener las botas también, porque tienes velocidad. ¿Por qué no nos da las alas ahora? Por la noche solo. Bien. Por la noche. La puta madre. ¿No puedes salir peor? ¿Cómo conseguimos un montón de lentes? Pues matando ojetes. No tiene mucho más. Matando jefes. ¿Se consiguen los lentes? Eh, no. Ojetes, ojetes. Ojetes, ah. ¿Cómo conseguimos muchos ojetes? Pues por las noches. Joder. Vamos a dormir, anda. Vamos a comprar las estas. Ah, es verdad, que podemos invocar la noche durmiendo. Eh... 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 Estoy aquí durmiendo, ya. Estoy mirando a dos, espera. ¿Qué raro es el juego de terror? Dice, sí, en serio. Pónemela en ventilado, porque me estoy muriendo. ¿Estás durmiendo? No, espera. No, duermi, anda. Estás acá de una óptica en el GTA. ¿Full Whip? Estás en la oscuridad absoluta. Sí, la verdad es que sí. Estoy un poco aquí. Dios mío, nadie me quiere. ¿Me hagas un váculo de meteorito? ¿Para qué? ¿Qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Todo eso está súper desfasado, ya. En principio. ¿Pero eso no espera invocar el meteorito? No. Ah, bueno, será de mascota, imagino. Bueno, puede ser, pero no lo sé. No, no, no es cierto. No, espera. Bueno, esperamos ahí para salarnos. Bueno, el día. Estamos en una ola 50 ya, puto juego, tío. No hemos avanzado nada. Es que quiero ponerme a llorar. Pero ¿y la de oro que hemos conseguido? No, te has conseguido. O sea, no te flipes. Yo consigo 20 de oro. Tú has conseguido un puto platino, ¿sabes? Puto enfermo. Y tú decías, ¿qué vas a sacar 60 de oro con lentes? Toma 60 de oro. Ojo, tampoco has sacado tanto con eso. Caranja en el océano. Si fue en un momentito, ¿sabes? Va a ser un pirata. Imagínate si nos ponemos a farmear lentes. Mmm, kill. Interesante. La luna de sangre. Puedes darte otro amor. Las buenas pajas. Vamos a pillarlo de las alas y supongo que lo dejaremos ahí. Es la luna de sangre. ¿Te puedo invocar? Bueno, pero ya lo haremos en el siguiente mejor. Porque en la otra luna de sangre, el zombie ese con traje de boda que tienes tú, que te queda también, me dio un objeto para invocar la luna de sangre. Te lo tengo ahí guardado. Sí. Pues Max Crane, es que llevamos casi dos horas, sí, tío. Sí. Así que toca esperar. Son las dos. ¿Cuándo se hace de noche como tal? No lo sé. Una granja en el bioma del océano. Tengo que mirarme lo de hacer granjas y demás, ¿eh? No tengo ni idea. Hace mil, no me acuerdo. Intenté hacerme una chomina ahí abajo y no ha funcionado. ¿Pero que son granjas AFK o...? Pueden ser AFK o pueden ser contigo mirando. O sea, teniendo que matar a todos los bichos como tal. Pues me voy a invocar los vinibos de hoy, ¿no? Eso también estaría bien. Teniendo que matar a todos los bichos te pones ahí en el meteorito y ya está. A ver. Esta noche no, Caleb. A ver si empiezo a hacer también directos por la mañana. Como por la noche, pete de trabajo. Pero es que hay como dos voces que no hemos visto, tío. Son dos voces de aquí. Del Hardball. Son, pues eso. Especiales. Especiales. Vale, es... Esperamos un poquito más, si acaso. Las ocho es... Vale. Soy cuarto. Candy, la chica fiestera ha llegado. ¡Chica fiestera! ¡Uy! ¡Uy! ¡Va de tarde! Llegamos prácticamente por la noche. No, a las once. Bueno, aquí a la una del mediodía. No sé. Vendrá algo nuevo esta pava. Entienda. O solo las tonterías de siempre. ¡Guapo! Máquina de globo, tonto. Celebración nunca se acaba. Eso es para elegir tú cuando... Dentro de fiesta. Es que ahora luego verás que de vez en cuando esta gente se pone... Que verán globos. Se ponen de fiesta, ¿eh? O sea, pasan... Pasa buena. Has pillado fuegos artificiales, seguro. Mira. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Sí! ¡Mala! Las alas me las sudan. Hola, señor. Tienda. ¿Te las sudan a ti? A mí no. Porque tú no tienes daño por caída. Yo sí. Esto es un... Entonces... Ah, qué gusto. Tienda. ¡Oh! Vale, 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 vale. Búscala y ya te vende el pogo. ¿Para qué quiere el pogo? Bien. No, no te vayas, no te vayas. Ven aquí. ¿Qué dices? Te ven aquí. Miedo verás. Voy para allá, ¿eh? Estoy yendo. Qué maravilla las alas, tío. ¿Qué pasa? Tienes un gorrete. Ay, Dios, pero esto se gasta. ¿Se gasta? No lo sé, pero... ¿No se gasta? ¡Cuál tu maravilla! Esto me cuesta cinco de oro. ¡Qué chulo! Vale, pensaba que se gastaba. Por eso siempre he pensado que esto es un polo tontería. ¡Qué bonito! Soy un murciélago. Soy un magma. Mira, el de hierro te lo vendo. Para ti. Esto de las abejas como que ya da un poco igual. Ah, que esto no lo puedo poner ahí en decorativo, hecho. ¡Wow! ¡Coño, esto! ¿Qué es esta niebla, tío? ¿Has puesto una máquina de niebla aquí? La amfada que te vale. Esto es un bloque. Una puta máquina de niebla ha puesto. Te voy a decir una cosa. Adiós a la moneda de platino. Hostia, ¿que te la ha gastado a base de cosillas o qué? Voy a seguir comprando cosillas. ¡Ay, Dios! ¡Chaaaa! ¿Qué pasa? ¡Pero cuántas subidas has comprado! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito, los globos! Mira eso. Aquí, en Irlanda. ¿Eso qué haces? Has montado una fiesta en la ciudad, en serio. Mira, todos de fiesta. Hay algunos bichos que venden cosas especiales en fiesta, creo que era. ¿Crees? Es lo que mola. Toma, pati. Joder, habla con la fiestera, que cada vez tiene más cosas. Pati, un regalo. No quiero nada. No me has dado nada, ¿no? No sé. En la ciudad, un perro en la ciudad ya. Ah, venden globos ahora. Esta. Sí. Es que cada vez hay más chominas, tío. Sí. Mira este. Quiero esto. ¡Ay! ¡Ay! No me lo voy a comprar porque no paso de gastarme. ¡Ay, el traje de girasol, tío! Que vende el traje de girasol, el pavo este, ahora. Te parto el pecho. Esta, nada nuevo, ¿no? Tampoco de playa. ¡Pistola de confetis! ¡Cómprate eso! Cuesta uno de plata, cómpratelo, por Dios. Vamos a... ¿En serio? Se ha gastado una vez. Vale. Por eso cuesta uno de plata. Me flipa esto de la bomba de humo. Van a de burbujas, 5 de oro. Es que esto es para gastarte de... ¡Hostia, no soy de una puta mierda! Espérate, ¿cómo, cómo? ¿Qué es eso? ¿Qué has puesto? Que son bombas de humo, tío. ¿Dónde está la tiesta? ¡No están toquen! ¡Hostia, que no soy un cagado! Esto, pa' mí. ¿Qué tiro? Está chulo, tío. Está guay. Ah, toma. Por cierto, el puto calado lo toma. ¿Esto también? Lo has cogido. No tengo espacio, ¿sabes? Hostia, guárdate alto. Te he hecho el talabra. Es lo que es. Hola, perra de ti. Tiro la basura. Vale, voy a tirar pociones. ¿Qué es esto? ¿El qué? ¡Ahí! ¡Sí! Y junto a este, qué bonito. ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué es eso? ¡Ah, el pogo! Te das volteretas bastante guapas, ¿eh? ¡Sí! ¡Dios! Has puesto regalos y todos aquí en el suelo. ¡La madre que te parió! ¿Qué es tú aquí? ¡Ay! ¡Está que liado! ¡Tengo más cosas! ¡Tengo más cosas! ¿Hay más cosas aún? ¡Oh! No sé. No sé. Ah, una... Otra cometa, tío. No sabía lo que era. Yo solo lo compré. Este... No vende nada nuevo, como tal. ¡Eh! Pero es interesante que vendan cosas distintas. ¡Sí! El gatete está asobado. No quiere saber nada de nosotros. Juegos artificiales. ¿Esta? ¿La furro? Quiero más de esas. ¡Oh! Nada mal. Es que es cara, pero nada mal. ¿Qué están? 67 de daño la lanza, ¿eh? 3 de oro. No es worth it. Hombre, es que... ¿Quién piensa que él no ha jugado? ¿Tú no jugaste nunca, no? ¿Aterraria antes? ¡Oh, sí! ¿Moreno? ¿Qué? Llevo un poquito. Un poquito. ¡Hostia! ¿Qué pasa? ¡Hostia! Lo que se me acaba de ocurrir. ¡Uy! ¿Si quito esto o se paro la fiesta? No, soy un de fiesta, ¿eh? O sea, estos hijos de puta son para mí. ¡No! ¡Hala! ¡Sí me mató! ¿Se puede pasar por ahí? Podemos pasar por el glande... Por el glande ya. Bastante bonito. Se apaga. Digo, se apaga. ¿Se pueden matar dos estos juegos artificiales? No creo, ¿no? ¿Si podemos matar a un boss? ¿Aba a ser estos? ¿Molaría? No hace daño. La mejor tipa de la historia. Tanto emocionado. El kung. Pues sí, es... No sé por qué ahora ir a los lados, pero también a los lados. ¡Qué bonito! ¡Cerdidragonata! ¿Qué es esto? ¡Hostia! Una piñata. ¿Has puesto una puta piñata? ¿A dónde? Ah, no, no. La has puesto. ¡Que ponga la piñata! ¡Ah, qué bonita! ¿Puedes pegarle o algo? ¡Una piñata! No sé. Espera, déjame probar. Te has comprado hasta lo de la burbuja. ¡Oy, sí que se rompe! ¿Qué le has roto? ¡Se ha cargado la piñata! Bala fiestera. Frasco fiestero y dos de oro. ¿Qué es esto? Bala fiestera. Dos de oro. ¿Cuánto me costó la piñata? Que explotan en confeti. ¿Cómo? ¡Ay, Dios! ¿Cuánto me costó la piñata todo esto? ¡Uno de oro! ¡Te digo dos de oro! Toma, sí. Toma. ¿Qué me ha costado? ¿Me ha costado uno de oro? Toma, por favor. Ven aquí. Pilla esto. ¿Qué es esto? La poción que ha soltado la piñata. Tengo el inventario demasiado lleno, vale. Norma, la vaso de hecho minas. Toma. Prepárate. Vamos a romper piñatas. A ver, a ver. A lo mejor no dan siempre dos de oro, ¿eh? Me da igual. Compré diez palabras. Romper. A ver. Sesenta y ocho de plata. Dieciséis de plata. Dos de oro, setenta y seis de plata. La virgen. Ah, vale. De eso va. ¿Ya? Pues en total, diez de oro. ¡Uh! Pásamelo. Sí, claro. Pásamelo. Toma. Pásamelo diez de oro. Nueve para ti. Vale, me quedo yo. Uno, rollo. Dame uno al menos. La comisión. Vamos a comprar nueve. A ver si va a salir mal esto. ¿Has visto las pociones? Voy a tomarme yo la poción, tío. Que con cada ataque físico sueltas confeti, tío. Y tengo balas de confeti, tío. Lanzo puto confeti. Venga, dale. Empieza a romper. ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde están? Aquí. Esto no es. Yo eso que es. Uno de oro, 40 de plata. Tengo uno de oro, toma plata. Corre plata. ¿Cuánto tienes al final? Eh, uno... A ver. Dos de oro... ¿80 de plata? Algo así ha dado. No renta. Ya, imagino. Candy. ¿Algo más? Toma eso por ahí. Guirnaldas. Regalos. Las balas confeti, pues yo qué sé. No sé ni qué hace con eso. Ah, ¿por cuánto se venden? Se venden las pociones. Ah, pues no lo he visto. Plasma lamp. Lámpara de lava. Lámpara de lava. Es que ya no tengo espacio. Toma. Pa' ti. Ay, qué chulo. Lámpara de lava. Dios mío. Ah, no, ya no lanzo confeti. Ah, sí, sigo lanzando confeti con la lanza, tío. ¡Atac y cookie! Confeti, ¿se puede comprar? Sí. Hostia, no había visto esto. Escopeta de confeti también. Uy, dime. Sí. Una máquina de burbujitas. Ok. No hace mucho. ¿Algo más? Voy a por aquí. Madre mía. Más de humo. Voy a armarme de pistolas de confeti. No sé si harán daño. Volaré un montón. Alá, 110. Hostia, tengo yo el centro de la fiesta. ¿Por qué lo tengo yo? Porque lo rompía antes y no tenía inventario. ¿Dónde coño tengo yo esto ahora? Pues dónde está toda esta... Hostia, la que estás armando. No, cabrón. Y para acabar... Fiesta, fiesta. También quiero armarme de... Ocho frascos fiesteros. Quiero armarme de... Abrir el ventano y dejar un par de cositas. ¡Ay, cómo mola el balón! Pero no puedo pegarlo. ¡Ah, sí, mira! ¡Ay, qué hasta el... ¡Ay, cómo mola! ¿Mola a mí? ¡Ay, Dios! He perdido el balón. ¡Señor, me devuelve la pelota! ¡Pumalo! ¡Pumalo! ¡Increíble gado play que estamos haciendo! ¡Hola, soy Pakichu! Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que te haya gustado. Recuerda que puedes darle a la campanita de YouTube para no perderte ningún vídeo. Así el propio YouTube te avisará cuando el caraculo de Helldog suba algo. Por aquí abajo tienen los otros dos canales de Helldog. ¡Espero que te haya gustado el vídeo! ¡Hasta otra! ¿Helldog? ¿Puedo irme ya? ¡Aún no! ¡Me cachis!